Bueno, bienvenidos a este primer conversatorio de monitores y entrenadores de rugby subacuático organizado por Sports Sud y con la participación y la val de SEMA Zona América, Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, Federación Deportiva de Actividades Subacuáticas y Salvamiento Acuático de Chile y la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. Bueno, les saluda por aquí Miguel Cedeño. Voy a, en este momento voy a silenciar micrófono para tener ahí mejor control de la sala y bueno, ustedes les voy a permitir que abra su micrófono, pues cada uno cuando los vaya nombrando para darles el derecho de palabra. Bueno, hemos querido realizar este encuentro como parte del cierre de nuestro cuarto curso de monitores y entrenadores de rugby subacuático de Sports Sud que venimos realizando ya desde hace tres años y bueno, aprovechando esta situación que tenemos actualmente a nivel mundial y de confinamiento y pues bueno, digamos que está como de moda ahora este tipo de reuniones, pero bueno, es un espacio para acercarnos, para encontrarnos y más que el tema de mucho profundizar en el versatorio. Bueno, vamos a iniciar, le voy a dar la palabra a Susana Carrasquel, que ha sido cofacilitadora de este programa, de este curso, para que nos comente un poco, pues, el contexto, pues, de dónde nace esta iniciativa, de nosotros organizar o crear este programa de monitores y entrenadores de rugby subacuático nivel 1, hace ya tres años y bueno, las personas que se están uniendo, bienvenidos, vayan escribiendo por ahí en el chat de dónde se conectan, su nombre y apellido y las ciudades de donde están, el país, para tener nosotros este registro en el chat. Este conversatorio, pues, lo vamos también a publicar luego en nuestras páginas, en Sports Sud, la página de la academia, para compartirlo con los demás participantes y en esportalsub.net también, para que las personas que lleguen al portal también tengan un poco la información que nosotros vamos a compartir aquí, que seguramente va a ser muy valiosa para toda la comunidad del rugby subacuático en nuestro idioma. Bueno, hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, coméntanos un poco de dónde nace este curso, de dónde nace esta iniciativa, pues, y qué es el trabajo que hemos desarrollado nosotros durante estos tres años con estas cuatro ediciones de monitores y entrenadores de rugby subacuático. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, este curso nace, lo empezamos a crear en base a mi tesis de grado de la universidad, con la finalidad, pues, de formar monitores y entrenadores de esta disciplina, sobre todo para su masificación, para que la gente la conozca, para certificar a todos esos entrenadores, pues, que tenían la necesidad de saber más sobre el entrenamiento, sobre lo que es la disciplina deportiva, lo que es el rugby. Y sobre todo, pues, nosotros queríamos que esto llegara a muchos países, de modo que, sobre todo los países donde no se conoce el rugby, que pudiera llegar hasta allá, ¿no? Que se pudieran crear esos monitores y esos entrenadores, y que ellos llevaran la disciplina deportiva, pues, a otras personas, y que le hicieran llegar a otros estados, países, ciudades, y así dar a conocer la mejor. En estos tres años que llevamos con el curso, pues, hemos logrado llegar a varios países, y una de las cosas, pues, que hemos querido también es aprender nosotros, porque nosotros tenemos nuestras experiencias durante todos los años que hemos tenido dentro de la disciplina deportiva, pero siempre ha habido cambios, siempre ha habido nuevas cosas por aprender, y pues, eso también lo hemos nosotros diseñado aquí en el curso, que todos los participantes aprendan y nosotros poder aprender de ellos también. Bueno, y complementando un poco, gracias, Susana, y complementando un poco lo que dice Susana, era también, de alguna manera, darle formalidad un poco al rol del entrenador en nuestro deporte, que creo que es algo que, una necesidad que, bueno, que siempre hemos tenido en muchas disciplinas subacuáticas, que no había una certificación, o algún aval, alguna acreditación que nos avalara, pues, nuestros conocimientos, la experiencia, y el trabajo que nosotros hemos ido desarrollando, creo que en casi todos los países, el entrenador de rugby subacuático se ha formado, digamos, empíricamente, con la experiencia, son jugadores que luego pasan a ser entrenadores, pero no había un curso, no había, digamos que algo formal para capacitarnos, y bueno, la idea era hacer eso, y siempre trabajando de las manos también de algunas federaciones nacionales, en este caso, pues, empezamos con la Federación Chilena, que ya le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Juan José Maldonado, gerente general de la Federación Chilena, que siempre nos apoyó desde el principio, se unió a la Federación Argentina, pues, la Federación Venezolana, de donde somos nosotros, cuando empezamos este curso, estábamos ya aquí en Venezuela, yo estuve un tiempo en Chile, anteriormente, y luego, pues, ya para este último curso, para esta cuarta edición, se nos une Colombia, a petición de su presidente William Peña, que también es el presidente de la SEMA Zona América, y, conjuntamente con Samuel, a finales del año pasado, luego del Mundial, creo que después del Mundial de Grass, y antes de la Champions, me contacta Samuel y me contacta William, para ver cómo nosotros ya le dábamos un poco más, de más alcance a esta capacitación, a este curso, y le dábamos ya ese respaldo que necesitábamos también de la Federación Colombiana, como país, digamos, punta de lanza en el rugby sudacuático mundial, y en nuestro continente, ya viniendo de ser campeones, y de la SEMA Zona América. Entonces, quería ahora darle la palabra a William, para que nos dé, pues, su saludo, y un poco cuál va a ser, puede ser ahora el futuro de este tipo de capacitaciones, y lo que está realizando la Federación Colombiana, y la SEMA Zona América, no solamente con esta disciplina, sino en capacitaciones de entrenadores, de jugamiento, y que, bueno, que de alguna forma, aunque estamos hablando de América, nosotros, en nuestros países, como lo comentaba, pues, con el idioma, podemos llegar también a cualquier parte del mundo, donde tengamos hispanohablantes, y probablemente también desde la SEMA Zona América de William, y podamos hacer un enlace, y bueno, con Samuel, que está en la Comisión Mundial también, de la SEMA, con otras federaciones, para que podamos ya, como que, unificar criterios, y probablemente, pues, ojalá esta certificación, este tipo de curso, bien sea dictado por SEMA Zona América, tenga ya un alcance más global y mundial. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a William, saludo a William, gracias por acompañarnos, y siempre por el respaldo que nos ha dado, desde la Federación y desde SEMA Zona América, a estas capacitaciones, y que, bueno, que haga algo muy importante, ese aval institucional que nos ha dado. Saludos. Samuel, muy buenos días. Yo quiero, primero que todo, agradecerle a Susana Carrascal, quien ha tenido esta iniciativa contigo. A Samuel, obviamente, que Samuel Gaviria, que es jugador, entrenador y campeón mundial de roto y suacuático. A Ricardo Yarte, uno de los participantes y facilitadores, de allá en Australia, a nuestro presidente de la Federación Venezolana, vicepresidente de SEMA Zona América, Oscar Ruiz. A Fredy Lucena, que es un entrenador de Venezuela, del rugby. A Ronald Lowens, quien trabaja contigo mucho, y que son a los que debemos estar este trabajo por el internet. A Jorge Franco, también entrenador de la selección y campeona mundial de la Super-21. Les quito un saludoso saludo. A Juan José Maldonado, el gerente de la Federación Chilena, y a su presidente Andrés Vázquez. Y, obviamente, a ti, Miguel. Yo creo que de las cosas más importantes que tenemos que rescatar hoy, en lo que estamos haciendo, es gracias a tu página, gracias a EsportalSub, que es la que nos ha unido hoy en día en las actividades subacuáticas en América. Y en el mundo también, porque gracias a esto, hemos logrado hacer lo que hoy estamos brindando de la comunidad de las actividades subacuáticas, como en el rugby, como en el hockey, como en la mea, como en la natación con aletas. Y es precisamente esa buena comunicación que han generado estos medios. Yo creo que esta iniciativa, no es porque yo me haya acercado a Miguel Cedeño, sino que esta es una iniciativa de Miguel, que viene hace mucho tiempo. La conversamos, obviamente, que lo que queríamos hacer en Semasa América, aprovechar, obviamente, este título, que tanto para Colombia es de lo más importante que tenemos hoy en día, como para América. Y debemos buscar cómo nosotros cultivamos eso para que tenga unos mejores frutos en el futuro. La importancia que hoy estamos dando de una certificación, de poder decir, estos son nuestros entrenadores de América, y que podemos brindarles la posibilidad a los entrenadores de otros países. Yo agradezco la participación de Australia, de Italia, de Chile, obviamente de Venezuela, Colombia, y todos aquellos países que se han vinculado a este proceso. Entonces, de eso se trata, de que podamos crecer, de que podamos llevar a más sitios la posibilidad de aprender una modalidad que, la verdad, tiene unas características muy especiales, que es un juego muy bonito, que es una actividad que, al fin y al cabo, nos reúne en conjunto, a pesar de que por la pandemia no lo podamos hacer. Pero lo más importante es generar capacitación, generar conocimiento. Y pues, ¿quién más y quién mejor que eso que lo haga Samuel Gaviria? Samuel Gaviria, obviamente ya todos los conocemos, ya sabemos de sus alcances y de los logros, y las responsabilidades que tiene de aquí en adelante. Yo creo que es uno de los pasos en los escalones que lleva Samuel en este proyecto y que, obviamente, hasta ahora estamos iniciando ese proceso. En esto, nosotros hemos querido, desde el órgano de administración, tanto desde Más América como de la Federación, impulsar todo este tipo de capacitaciones, poderlos certificar, que haya un reconocimiento en todas las federaciones de estas personas que se han vinculado a todos estos procesos. Pero, ante todo, lo que queremos es que haya más conocimiento en todo el mundo de esta modalidad. Y nosotros somos los que estamos hoy en esa responsabilidad de impartir este conocimiento y que, obviamente, Miguel, quiero agradecerte personalmente esta posibilidad que nos das a todos, que por estos medios, que hoy todos los estamos citando, gracias a Dios, ha permitido que se facilite esa comunicación, que no tengamos que hacerlo presencialmente para lograr hacer un curso, sino que por estos medios, hoy en día, es lo que facilita y fortalece el conocimiento de las personas. Entonces, a Miguel, a todos los participantes, a Samuel, a Jorge Franco, sus resultados los tienen hoy aquí sentados. Gracias a eso, creo que el rugby va a crecer más en el mundo. Tenemos unos proyectos muy grandes y yo sé que paso a paso lo vamos a lograr. Y lo importante es la unidad que tenemos hoy en América para estos trabajos. Desde estos dos comités ejecutivos, los cuales estoy liderando hoy, un saludo muy especial para todos ustedes. Entonces, Miguel, muchas gracias por brindarnos esa oportunidad de capacitación nuevamente. Gracias, William, por tu participación, por el apoyo. Bueno, esperamos que sigamos trabajando en conjunto y ampliando este tipo de encuentros y de capacitaciones. Quería también, bueno, aprovechar y desde aquí saludar al presidente de la Federación Argentina, Francisco Lacaze, que no pudo estar hoy con nosotros, pero que también ha apoyado este proceso. Sabemos que Argentina no es un país donde se esté practicando activamente el rugby subacuático, pero tiene un gran desarrollo en el hockey. Y vamos a tratar de alguna manera que probablemente algunos jugadores de hockey que se interesen en el rugby empiecen la disciplina. Ya tenemos dos entrenadores también que están allá certificados. Es importante para las personas que hicieron los tres cursos anteriores, vamos a también, digamos que a recertificar o actualizarlos con esta participación que están teniendo en este conversatorio para que los cursos previos que no tenían el aval de la Federación Colombiana y el de CEMAS América también ustedes puedan tener ya ese, digamos, el mismo nivel y estemos todos con el mismo reconocimiento para Colombia y para todos los países de América. Y bueno, en este sentido, pues le doy la bienvenida también a otra persona que nos ha apoyado mucho en este proceso y que, bueno, que es presidente de nuestra Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, es el vicepresidente de la CEMAS Zona América, el señor Óscar Ruiz Cubillán, que se acaba de conectar hace unos minutos. Y bueno, Óscar, bueno, primero gracias también por el apoyo. Y ya pues entrando un poco en materia, sabemos que Venezuela, y lo hemos conversado, pues está en una situación bastante compleja en el desarrollo de este deporte y también lo vamos a hablar luego con Freddy. Luego del Mundial de Cali 2015, prácticamente la disciplina desapareció un poco acá en Venezuela, problemas de piscina, jugadores que se fueron del país, que bueno, que de una u otra forma también están multiplicando y están aprendiendo en otros países, multiplicando esta disciplina y aprendiendo también. Pero bueno, Óscar, tu saludo para los participantes de este conversatorio, de estos cursos que han estado con nosotros y pues qué piensas que pudiésemos hacer nosotros, no solamente en Venezuela, porque nos va a tocar, digamos, como que recomenzar, pero para las personas que nos están viendo de otros países que se quieran iniciar en el rupi subacuático, pues, ¿cuáles pueden ser los pasos que nosotros tenemos que seguir para empezar a desarrollar esta disciplina? Buenos días a todos, de verdad que sí, Miguel, agradecido por tu invitación, agradecido por el trabajo, presidente William Peña, presidente de SEMAS América, mi saludo y mi respeto, excelente trabajo desde Colombia y Venezuela, le agradece, en nombre también de América, como parte de tu equipo de SEMAS América, ese trabajo que se está realizando, verdad que es bien importante, bien interesante, y sobre todo en estos momentos de pandemia, donde este virus nos ha tenido que replegar cada uno en sus pincheras, vamos a llamarlo así, a cada uno en sus espacios, y tratar de hacer desde la capacidad de cada uno de nosotros el trabajo. Bueno, es por tal suplo que haciendo, Miguel, y de verdad que se debe, y suena repetitivo, pero se debe agradecer todo este esfuerzo que ustedes también han hecho por el desarrollo de las actividades subacuáticas, y como lo dije en principio, Colombia lleva campantemente estos talleres que de verdad han sido bien interesantes, y en Venezuela, bueno, bien contentos, en nombre de los atletas, de los jueces, de la gente que se ha ido formando, William, bien agradecidos. El rugby, como lo decía Miguel, tuvimos un repunte, gracias a mucho conocimiento que se adquirió en Colombia con estas actividades, yo ya en un momento se estuvo hablando de que cuando nos iniciamos eran unas caimaneras acá, y Miguel, luego de haberse instruido un poco, y logrado el conocimiento en Colombia, trae el rugby como más oficial a Venezuela, y logramos de verdad que repuntar las actividades, tanto así que logramos posesionarnos entre los primeros puestos, los primeros diez puestos en Colombia en un mundial, creo que fue el séptimo, sexto lugar, Miguel, si me corrigues. Sí, sexto masculino y octavo femenino. Sí, y lamentablemente la situación país ha llevado a quemarme un poco, sin embargo no podemos dejar los esfuerzos, no solo porque Venezuela no lo pueda, sino yo creo que América completa puede hacer el esfuerzo, y cada uno de los presidentes deberíamos estar trabajando para volver. Nosotros tenemos que reiniciar prácticamente todas nuestras actividades, tenemos que serles sinceros, no ha sido nada fácil para Venezuela, la situación de piscina, la situación política, la situación de equipamientos, donde los recursos y los costos son, para nosotros ahorita casi que ni alcanzables, para nosotros era facilísimo hace cuatro años comprarnos equipos, y comprarnos cualquier cosa, hoy no es así. Entonces tenemos que repensar o reinventar nuevamente cómo vamos a atacar nosotros estas cosas en Venezuela, pero sin embargo desde Venezuela podemos seguir apoyando a América, como lo digo, a través de nuestra federación, a través de ExportalSub, a través de las alianzas que se puedan lograr. Así que a cada una de las personas que han hecho este curso, de verdad que más que agradecido a esta gente que no se ha cansado de formarse, de prepararse, porque aquí tenemos de verdad en puerta América, y Colombia lo ha demostrado, es un ejemplo en la atracción con aletas, en rugby a nivel mundial, Colombia le ha demostrado al mundo que es una potencia, y cada uno de nuestros países, Argentina, Chile, México, también pudimos sumarnos a ese trabajo, porque si Colombia lo hizo, y yo se lo he hablado a Miguel, Colombia ha asumido con mucha responsabilidad un trabajo y lo ha desarrollado, y eso hay que reconocerlo, ¿por qué no nosotros? Entonces, pero en el caso, como lo digo, y lo voy a repetir, Venezuela tiene que reinventar nuevamente para poder salir al paso, estamos trabajando, estamos trabajando en ello, estamos tratando de buscar soluciones. Pero bueno, Miguel, no me extiendo más, porque tú sabes que yo soy un hombre que se encadena, William se ríe, que se sigan dando estos talleres, dando un abrazo, y mis felicitaciones a toda esa gente que se está fumando, porque va a llegar un momento donde ese conocimiento se va a plasmar y va a tener también ese reconocimiento por parte de las actividades subacuáticas. Así que señores, feliz día, y el mayor éxito para cada uno de ustedes. Gracias, Oscar, por la participación y bueno, por el apoyo siempre a estas actividades, y esperemos que en un pronto tiempo Venezuela tenga nuevamente una selección nacional y estemos participando. Hay un proyecto por ahí, pues inclusive con los jugadores que están afuera para ver cómo rearmamos un equipo nacional con los jugadores que están en el extranjero y para el próximo mundial, donde sea, pues poder asistir. Bueno, vamos ahora a Venezuela, vamos a Chile, porque queremos, hay dos personas que están en Chile que han sido bien importantes en este desarrollo de esta capacitación, de estas actividades, que nos han brindado su respaldo en lo personal y que se está haciendo un trabajo allá interesante con esta disciplina, aunque bueno, muy focalizado en la capital, en Santiago, que es donde está la, digamos la fosa, el principal escenario en el complejo acuático, en donde, bueno, estuvimos mucho tiempo allí también trabajando. Quería darle la bienvenida a Juan José Maldonado, gerente general de la Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático de Chile, FEDESUR, me aprendí el nombre completo. Para que nos dé un poco, ¿cómo has visto, Juan José, en estos años, en estos últimos tres años, cuatro años, ese desarrollo que se está dando con el rugby en Chile? Recuerdo que tú estuviste en Venezuela hace casi diez años y aquí, bueno, entrenaste con nosotros, creo, un día te metiste con nosotros acá a entrenar y bueno, digamos que tuviste ese acercamiento un poco ya cuando teníamos nosotros ya el equipo en la Universidad Central y en Venezuela se estaba desarrollando bastante el rugby y bueno, luego, unos años para acá, pues, desde que llega Ronald allá a Santiago, que también después vamos a conversar con él, empieza este desarrollo en Chile y bueno, actualmente tenemos en este curso creo que tres o cuatro personas que se están capacitando y ya han habido otros entrenadores que se han formado allá tratando pues de masificar un poco y implementar la disciplina allá en Chile. Entonces, bueno, Juan José, gracias por tu, igual, por el apoyo de su federación, por el apoyo en las actividades que estamos haciendo y cuáles son un poco cómo ves desde Chile lo que pudiesen hacer allí como federación con esta disciplina y creo que también hacia los países vecinos, ¿no? Argentina, que ya lo comentamos, de pronto Uruguay, Perú, que están, digamos, cerca geográficamente, pudiésemos también buscar algún tipo de intercambio para ir fomentando la actividad en estos países. Juan José, ¿cómo está? Buenos días, Miguel, buenos días a todos. Primero que, que nada, decirles que Chile está en este proceso de favorecer el crecimiento de las actividades sudacuáticas y dentro de esas líneas está el rugby sudacuático también como una especialidad deportiva que queremos de alguna manera desarrollar. Como comentaba, hace un poco más de 10 años estuvimos en Venezuela, de hecho, me traje una gorrita, compré un poco de equipo y traje también algunas cosas de hockey para que de alguna manera desarrolláramos esto. En aquella época yo era entrenador de un club, del Club Azul de la Universidad de Chile y fuimos desarrollando poco a poco algunas actividades un poco recreativas y por ahí nace quizás la idea de lo que como federación estamos viendo hoy día porque el interés de todo, bueno, para comenzar bien primero que todo cada proceso requiere de formación requiere de capacitación permanente y ese es PortalSub el canal adecuado en este caso para poder difundir aquellas cosas que nosotros no tenemos la capacidad hoy día de desarrollar de manera presencial y lo vamos promoviendo de alguna manera online a través de ustedes que nos parece un tremendo esfuerzo un tremendo trabajo que gracias al esfuerzo personal de Miguel se ha logrado concretar no solo esto sino que muchas otras capacitaciones antes y hoy día o sea, esto no es nuevo sino que es un esfuerzo bastante continuo de hace muchos años y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que ver el rugby subacuático y los deportes en general no solamente como una actividad de alta competencia que muchas veces nos enfocamos en la alta competencia también es una actividad muy positiva para desarrollarla en los clubes como un deporte recreativo un deporte formativo un deporte competitivo interno a nivel nacional y en ese sentido hemos ido avanzando poco a poco con algunas personas que desde sus propias pincheras como decía Oscar han podido sumarse en esta capacitación y desarrollar el deporte y Chile siendo un país muy largo es difícil llegar a otras partes más aún cuando nuestra tendencia y nuestra historia nos lleva desde la pesca submarina a desarrollar otras actividades que hoy día hemos logrado potenciar como la amnea la natación con aletas el salvamento acuático también y el rugby subacuático está dentro de la fila de desarrollo que estamos tratando de promover ahora no hay una fuerza intencionada en cuanto a recursos del estado para promover el rugby subacuático aún porque esto requiere una masificación y es ahí donde viene la importancia de lo que se está haciendo porque la masificación va a venir en la medida de que tengamos personas capacitadas y estas personas capacitadas a través de estos procesos se van uniendo en grupos generando redes de contacto generando lazos y mira que gratificante puede ser encontrarse con un campeón del mundo o con o con seleccionados de equipos nacionales dentro de una formación o dentro de una reunión como redes de contacto directas yo recuerdo cuando nos conocimos Miguel cuando comenzaba Esportal Sur llegar a mandar un correo era algo tremendo hacer un un artículo como los que alguna vez escribimos también era algo muy difícil y llegar a conocer a una persona que tuviera el nivel de aquellos que tenemos dentro de nuestro continente en países tan cercanos y que vemos de forma permanente yo creo que es un privilegio tremendo y en ese sentido podemos ir compartiendo experiencias y desarrollándonos de una forma mucho más rápida y también con una orientación mucho más directa tener ese privilegio nos favorece en el crecimiento de aquellas personas que están interesadas nuestro compromiso como federación siempre ha sido apoyar esta formación ha sido desarrollar las actividades acuáticas en su totalidad y conocemos la dificultad que tiene también el desarrollo de un deporte colectivo en este caso que implica mover mucha gente muchos recursos muchos esfuerzos que por por gracias del directorio de esta federación y creo que será el mismo caso en los países cercanos en los hermanos de Latinoamérica tenemos un un aire positivo de desarrollo independiente de las complicaciones que eso pueda tener administrativa dirigencial económica o lo que sea tenemos por lo menos una buena voluntad de desarrollo y de y de formación de estos deportes hoy día contamos también con el privilegio de tener a Ronald en Chile Ronald es un es un multifacético deportista de actividades acuáticas con mucho conocimiento nos apoya permanentemente en las actividades que nosotros desarrollamos competitivas y creo que podemos desarrollar un un muy buen equipo tenemos una nueva gerencia también en Chile una gerencia deportiva con Manuel Gallegos una muy buena disposición del directorio especial de nuestro presidente Andrés Vázquez creo que podemos de alguna manera aportar a lo menos en la formación de más y nuevas personas y por último un factor que se me estaba escapando un poco del libreto es el el que haya un país más presente en la lista de los deportes o de los lugares donde se practica este deporte tú bien sabes que para que incorporemos a un juego a un deporte tiene que haber un mínimo de países y en ese sentido William ha hecho un esfuerzo tremendo también en el desarrollo de 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 más américa y tener un país más en este caso nosotros desde desde Chile incorporándose a estas actividades creo que es un muy buen mensaje a la comunidad deportiva en general si es que queremos incorporarla de alguna manera alguna alguna actividad de juegos eso Miguel te doy las gracias por esta invitación y bienvenidos a todos a a este nuevo a este nuevo curso que bueno ya lleva una parte de su proceso finalizado pero pero desde mi punto de vista creo que bienvenido al mundo de 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 las redes sociales específicas en este caso de este lindo deporte el rugby suave gracias Juan José y bueno quería recordar también acá si tienen preguntas pueden ir escribiendo en el chat Susana va a estar tomando nota allí de pronto para no hacerlo tampoco tan 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 cuadriculado digamos o tan formal pues si hay alguna pregunta dirigida a alguno de los de los de los de los de los de los participantes que que con los que hemos conversado pues después que tengan su intervención por lo menos una pregunta y después si hay más las dejamos al final también bueno voy a dar al final a Pacho y a Samuel que para entrar para que hagan la parte como más específica de lo que queremos como entrenadores que no también que nos 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 retroalimenten allí con su experiencia pero entonces bueno vamos a seguir acá conversando en este proceso del desarrollo del deporte y y de cómo ha sido la evolución pues en algunos de nuestros países hay personas que han sido claves en el desarrollo de esta disciplina en no solamente en América sino en el mundo y bueno voy a hablar con Ronald Ronald Lawrence que para quienes no lo conocen es mi socio en Sports Sud es Portal Sud desde hace más de 20 años fue el primer entrenador de la selección nacional de Venezuela en el ruto subacuático en el 2007 cuando hicimos el proceso para para el campeonato mundial lamentablemente no pudimos asistir a ese evento luego participamos como selección nacional la primera selección nacional de Venezuela que estuvo en Interligas en Bogotá en el año 2007 ahí conocimos bueno ya habíamos conocido a Pacho a Samuel pero nos enfrentamos contra ellos como selección nacional de Venezuela y contra todos los equipos de los departamentos en Colombia y bueno fue un gran aprendizaje pero bueno marcó las bases para lo que fueron los procesos siguientes porque después vamos a hablar también con Freddy y bueno y con Laura que está ahí con él sobre ese desarrollo que hemos tenido bueno Ronald ya lo comentó Juan José estás en Chile ya desde hace casi siete años creo desarrollando diferentes actividades subacuáticas allá y bueno obviamente como jugador y como entrenador del rugby pues siempre ha estado con esa mira de que este deporte se desarrolle allí en Chile y bueno cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso cómo lo has visto ha sido de altos y bajos cuando yo estuve allá hubo un empuje después bajo ahorita otra vez nuevamente con un buen desarrollo lamentablemente también por esta situación de la cuarentena bueno ha afectado un poco pero hay muchas personas interesadas allá y hay un equipo ya armado pues de hecho hay varios participantes aquí cuéntanos un poco cómo bueno cómo en primer lugar pues cómo fue ese proceso de selección de Venezuela en los primeros años y cómo ha visto en Chile el desarrollo de la disciplina en estos últimos dos, tres, cuatro años bueno gracias por la invitación a este conversatorio y a todos los colegas participantes de las actividades sudacuáticas en sus distintos roles ¿no? que es lo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo los distintos roles por los cuales podemos pasar no sólo como jugadores entrenadores árbitros directores deportivos masajistas compañeros del equipo todo suma y yo creo que eso fue pasando históricamente con lo que pasó en Venezuela con el desarrollo del rugby era tratar de sumar lo más que podíamos creo que la misma receta se debe practicar en todos los países que nos ven o que le llame la atención es el intercambio el intercambio deportivo el intercambio entre los que conocen el juego los que conocen las reglas y sobre todo los que quieren practicar que al final del día son los que los que le van a dar empuje a todo esto y sí inicialmente en Venezuela fue un intercambio de muchos con Colombia que fue éramos hermanos en ese minuto para perfectos de crecer en el rut y de aprender nosotros intercambiamos lo que conocíamos de apnea en mi caso y bueno tuvimos el el feedback de retroalimentarnos con las disciplinas como natación con Atleti y Rubio Subacuático cosa que fue muy nutritiva tanto al punto de querer estar empeñado empeñado y que si no que lo diga Oscar Ruiz ahí en que para los juegos de SEMA SEMA Games inscribimos a Venezuela como participante lo que me permitió a mí como delegado de Venezuela estar presente en las reuniones técnicas de un campeonato del mundo de rugby indistintamente que el equipo no estuviese presente el equipo estaba inscrito y nos daba derecho a voz y a participación cosa que fue muy generó una retroalimentación porque tuvimos argumentación para el reglamento ya que la SEMA estaba también tratando de modificar en ese entonces eso nos dio pie a que obviamente Venezuela estuviese posicionada a nivel de nombre nada más pero nos dio mucho mucho de ahí hacia abajo nos dio la esperanza de crear una nueva selección de crear un proceso de formación de crear un proceso de selección en los cuales los clubes principales que éramos cuatro nada más se dispersó eso en muchos más clubes a nivel de regiones y fue creciendo esto con más intercambios con más competencias y eso yo creo que es la esencia de todo esto y ahí el punto importante de esta formación de técnicos porque antes no habían estos técnicos no había una plataforma donde pudiésemos aprender de una forma organizada y sistematizada un proceso de formación para la disciplina entonces yo creo que con la ventana que se abrió es muy importante que esto se mantenga y se replique y ustedes que están ahí que forman parte de toda esta comunidad que creyeron en el deporte que creen en nosotros para seguir difundiendo todo esto mi agradecimiento eterno obviamente les agradecemos mucho que confíen porque ustedes son parte fundamental de esto puede ser una idea de algunos que nos surgió acá pero si ustedes siguen alimentando esto como creo que va a seguir pasando pronto vamos a hacer un gremio un gremio en Latinoamérica de entrenadores de directores técnicos de jueces que también es un punto importante que después vamos a hablar con Pacho sobre la formación de los jueces que es otro es otro capítulo que queremos ir desarrollando también dentro de toda esta no mezclatura no solo en la parte académica para el entrenador para el atleta sino también para el juez el árbitro que yo creo que es uno de los puntos que vamos a ir desarrollando hacia futuro y para no alargarme tanto si en Chile ya estamos aquí practicando tenemos porterías tenemos un equipo ya formado por muchos ex venezolanos que jugaban en selección o que no jugaban en selección pero que ya están aquí por distintas razones gente de otros países como Alemania hemos tenido gente de Colombia que han pasado por también por la piscina ahí en el centro de actividades subacuáticas de perdón perdón disculpen se me están viendo las cosas que tengo aquí en la casa tengo que llenar de juguete con los niños el crucer subacuático exactamente tenemos una oportunidad aquí de crecer está abierta y obviamente el espacio está abierto para cuando nuevamente se retomen las actividades de forma segura yo creo que ir a la piscina va a ser una de las vueltas más fáciles de las actividades deportivas siempre y cuando obviamente se hagan los cuidados en la zona seca pero en la zona húmeda no creo que entre ningún virus o algo extraño por ahí en el agua así que la invitación es para todos a que participen acá en Chile y como centro de entrenamiento está a la disposición para aprender y para practicar así que muchas gracias a todos gracias Ronald lo que dice Ronald es importante en el tema de esa escuela ese gremio de entrenadores que nos hace falta en este deporte y en general en las actividades subacuáticas y esa es la idea pues este tipo de trabajo que estamos haciendo dentro de cada país se vayan sumando todas las personas que tienen esta responsabilidad como entrenadores como técnicos a sus federaciones y luego hacer ese enlace entre cada federación para hacer este tipo de intercambios y encuentros bueno ya Ronald ha hablado un poco del proceso de Venezuela cómo llegamos a tener una selección ese compromiso luego de haber creado un equipo para el 2007 que bueno que luego baja un poco esa digamos que esa generación pero a partir del 2010 2011 empieza nuevamente a crecer pues con otros clubes con otros equipos y en donde bueno uno de los equipos fundamentales aquí el equipo leviatanes del estado Lara empieza a digamos despuntar a nivel nacional en el 2011 2012 y de la mano de su entrenador Freddy Lucena logra digamos tenemos que conformar un equipo súper competitivo imbatible a nivel nacional durante los últimos 4 o 5 años que estuvo activo todavía se mantienen algunos jugadores allí en la ciudad de Barquisimeto y bueno se empieza un proceso para conformar una selección en el año 2013 porque ya en el 2011 creo o 2012 después de ese mundial ya se había dicho que Colombia iba a ser la sede del campeonato mundial en Cali y obviamente estando aquí al lado en Sudamérica en un país vecino no podíamos pasar esa oportunidad 6 años después del evento en Italia y empieza con formación de la selección nacional de rubios acuáticos y bueno en el 2013 se hace la primera participación como selección de ese proceso en un campeonato de interclubes en Cali y bueno logré el primer lugar obviamente por una selección nacional con los mejores de Venezuela compitiendo con los clubes digamos que de segunda categoría en Colombia pero ya daba como una campanada allí en el equipo masculino ya daba como una campanada de que bueno que había nivel que si realmente como le pasó a Colombia muchos años aislados totalmente digamos de la élite en Europa pero teniendo muchos intercambios como clubes bueno vimos que había un buen nivel y se arma esa selección y en el 2015 pues bueno con muchas dificultades económicas y con un proceso pues difícil logra Venezuela armar no solamente el masculino sino el femenino y participa en Cali entonces queremos un poquito Freddy que ahora está en la ciudad de Cartagena en Colombia con su esposa Laura que fue también integrante de esa selección ¿cómo fue un poco ese proceso Freddy de llevar un equipo a la selección y también porque esto también es importante para los entrenadores que se forman ¿cómo puedes tú integrar siendo entrenador de un equipo y también le pasa a Colombia que es la base de la selección a jugadores de otros clubes de otros equipos que han sido rivales y que probablemente hay una rivalidad deportiva allí ¿cómo tú como entrenador pudiste engranar a nivel de la selección masculina ese equipo nacional y pues bueno ¿cómo es ese proceso? ¿hay un feedback ahí, Freddy? el equipo nacional o bueno un entrenador que se procede a la selección y hay un feedback bien buenos días a todos gracias por la la invitación no, te escucho bien ¿sí me escuchas bien? sí, sí lo que pasa es que tengo que silenciar para que me haya feedback te escuchamos bien, Freddy ¿te escuchan bien? hambre 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 me quedo pegado hambre ok perfecto gracias bueno como les decía muchas gracias por la invitación un saludo muy especial a Oscar Ruiz quien fue uno de los que nos ahí se nos cayó Freddy otra vez sí se fue el audio por el teléfono ¿sí me escuchan acá? ahora sí sí ahí perfecto Freddy ok perfecto bueno como les comentaba un saludo especial a Oscar Ruiz que nos apoyó mucho en lo que se fue este proceso aprovecho el momento de saludar también al presidente de la federación de acá mi nueva federación felicitarlo por el trabajo que viene realizando acá en Colombia y por los proyectos que tiene con Sermonjano Bueno para contestar la pregunta Miguel bueno ya fue un proceso que se basó prácticamente en darle la oportunidad a todos hicimos como una especie de de pruebas físicas técnicas y tácticas ¿sí? que se que fueron fundamentalmente diseñadas de una manera para ser evaluadas de una manera formativa y no subjetiva ¿sí? cada prueba tenía su puntaje cada tenía una ponderación o sea un poco como por ejemplo habían pruebas que eran por tiempo y cada cada lugar pues tenía su puntaje igual también se hicieron pruebas técnicas donde o sea si lo hacían en un tiempo si cumplías o no pues tenía también sin ponderación la idea de esto fue como como dar la oportunidad a todos o sea tener el mejor equipo que tuviera o sea buen físico que tuviera muchas habilidades que tuviera que se cohesionara con lo que se quería con el juego que se quería llevar pues como digo un proceso que prácticamente inició en el 2013 lamentable por la situación del país fue también algo cortado no se pudo llevar 100% a cabo o sea teníamos muchos objetivos que no que no logramos cumplir por el tema de piscina por el tema económico pienso que Freddy dame un segundito Freddy antes que continúes que tengo una persona que se tiene que retirar para que quiero que también comente un poquito y después retomo contigo disculpa ok antes que se vaya porque está aquí en esta sala hay un amigo que bueno que incorporamos nosotros a estas capacitaciones desde un principio que es Jesús David Gómez Jesús David Gómez es colombiano fue miembro de la selección Sub-21 ya me vas a decir en qué años Jesús David y bueno una cosa importante que con él queríamos conversar y bueno que está en el aula virtual seguramente todos los han visto el video que tenemos colgado allí es la importancia de prepararnos como entrenadores y como jugadores en el área académica Jesús David es magíster en deporte trabaja con varias instituciones allá en Santiago de Chile en el área en el área de las ciencias del deporte y bueno está haciendo un trabajo muy importante ya íbamos a incorporarlo en unas capacitaciones posteriores por temas laborales no ha podido estar con nosotros pero esperemos que pueda retomar allí Jesús David así que bueno sabemos que te tienes que retirar así que bueno danos un poquito tus palabras para este grupo de entrenadores y este conversatorio que tenemos acá bueno muchas gracias por la invitación para aquí hasta a la reunión siempre claro con Miguel una vez nos juntamos acá en Chile estuvimos hablando mucho sobre este proceso siempre he tenido como una mirada más académica en el lado deportivo participé en las selecciones sub-21 2011 2012 y 2013 en Europa y desde siempre quería entender un poco lo del deporte y cuando vine para acá a estudiar entendía que al rugby le hacía falta un aparte de la masificación como lo están haciendo también un componente docente o científico que pudiese aportar y que pudiese argumentar muchos de esos procesos en los que nosotros hacemos que claro como lo decía Miguel en un inicio somos un poco más empíricos por todo este proceso y siempre a través de esto había un bagaje científico que queríamos poderlo implementar en estas en las actividades acuáticas sub-acuáticas y y de eso surge también como la comunicación entre Miguel y yo no pude participar en los cursos antes por labores o funciones académicas que tenía otros compromisos pero en este momento sí sí lo puedo hacer y brindar cierto ese aporte a través de de la ciencia para que tenga aún más fuerza todo esto que se está implementando y que ya tiene obviamente todos sus resultados deportivos y logísticos entonces ese siempre disponible para para eso agradecer a Samuel a Pacho que hace rato no los veía por por todo su esfuerzo y a todas las instituciones que están haciendo que esto sea posible y muchísimas gracias por este espacio saludos gracias 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 David disculpa Freddy que te cortamos pero bueno ok Freddy continúa continúa listo bueno bien no son cosas que pasan tranquilo no te preocupes bien entonces pues nos establecimos como propósito de eso pues llevar a los mejores creo que en ambas elecciones fueron los mejores la evaluación es todo y a todo Dios al que teníamos al mejor equipo lo que te digo que faltó fue como más más entrenamiento en conjunto que no se podía dar creo que al final por la situación de país todos nos concentramos incluso mi persona en cómo conseguir el dinero para asistir al mundial y y no en algunos detalles pues que allá en el mundial nos nos afectaron la verdad creo que el crecimiento de toda Venezuela se da con las asistencias a los para los eventos acá en Colombia creo que el equipo Leviatán luego de que vino a tener campeonato interclube ocupamos el octavo lugar o sea hubo una motivación al llegar allá a Venezuela porque creo que fue una de las cosas que marcó la diferencia de un antes y un después del equipo al asistir ya de verdad en frente muy agradecido siempre con como digamos con mi mano derecha Laura en todos los procesos ella también ha aportado mucho al crecimiento tanto del equipo como de la selección y bueno mi recomendación a todos en cuanto a mi experiencia traje mucho la parte psicológica creo que es una de las cosas que nos faltó en el mundial a veces he visto equipos que les hace falta como eso creo que uno de los más grandes para mí siempre lo he dicho de que cuando hay gente tuvo la oportunidad de ir a Colombia que jugué con un equipo de Estados Unidos el equipo ahora es el mejor equipo del mundo desde ese 2010 le he tenido como un seguimiento siempre lo he visto en la Champions en todos los eventos yo he deseado cuando va a ganar un campeonato mundial como club y yo creo que lo tenían para hacer desde hace mucho rato porque a veces como que creo que faltaba esa parte de que tenían unas eliminatorias espectaculares de oportunidad donde uno los veía jugando y los equipos pero llegaba a la final o entonces que pasaba y a veces creo que pasa falta de y bueno para lo último en cuanto a las pruebas físicas que hicieron pues no hicieron pruebas físicas normales fueron pruebas físicas que salieron adaptadas a este deporte como tal o sea no eran a dar tanta distancia sino pruebas que se asemejaban a lo que era el juego como tal pero no gracias que te pregunto estamos gracias Freddy por la participación y bueno ya nos van a comentar ahora un rato Pacho y Samuel cuál fue ese cambio como dices tú pues probablemente a nivel psicológico a nivel de actitud para ya de estar de las puertas a ganar un campeonato quedarse ahí cerca bueno lo que han hecho estos últimos 3-4 años inclusive también con las selecciones sub-21 donde también Colombia ha sido campeón mundial no sé si ahí creo que Samuel Emosqui está levantando la mano no sé si tiene alguna pregunta si puedes la escribes en el chat para nosotros leerla acá yo quería compartir bueno según esta dinámica algunos comentarios algunos testimonios de algunos participantes o compañeros que han estado en estos cursos que no pudieron estar aquí que bueno que por otras labores no no pudieron estar presentes en esta sala pero nos mandaron un videito para un poco comentarnos su experiencia su su tránsito en este deporte lo que han estado haciendo lo que están haciendo ahora sobre todo con este tema de la de la cuarentena que creo que es algo muy actual que también vamos a manejar en este conversatorio y que también es tema de este curso que lo incluimos incluimos este tema de qué hacemos nosotros en estos periodos de confinamiento con nuestros equipos para mantenernos motivados para mantenernos físicamente activos y bueno quería entonces compartir acá un pequeño video de un testimonio de Oscar Portilla también un jugador y entrenador venezolano que formó parte de la selección 2013 como jugador después de la selección del 2015 como asistente técnico de esta selección y que está con sus hijos en la ciudad de Cali haciendo vidas desde hace ya casi tres años y que también un poco esa dinámica que nos ha llevado por el mundo a compartir este deporte en otras latitudes así que voy a compartir por aquí un pequeño video que nos mandó Oscar Susana no sé si estás por ahí me confirmas si se ve el video o alguno que tenga su cámara abierta si se ve el video allí Sí Miguel ahí está bien Ok 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 Hola a todos me presento mi nombre es Oscar Portilla pertenezco al club de casa UCB de actividades subacuáticas desde hace 13 años también soy jugador de rugby subacuático he participado internacionalmente con la selección de Venezuela en el 2013 y en el mundial de 2015 capitán de selección jugador activo de rugby subacuático actualmente estoy viviendo en Cali desde hace casi 3 años y he estado en varios clubes empecé por Dolphin después estuve como entrenador en Barracuda y actualmente pertenezco al club de hipocampos que es el club con el que actualmente se puede decir que es como el mejor nivel que hay en Cali actualmente por eso estoy acá con mis hijos participando por el tema de la cuarentena tenemos 3 meses detenidos en el tema de los entrenamientos no hemos podido seguir entrenando hasta hace 2 semanas que el entrenador consiguió una finca cerca de Cali y estamos entrenando de 3 a 4 veces por semana nos mantenemos activos para cuando se inician las competencias pues no estar tan tan fuera de forma bueno invito a todos a que participen en los cursos de rugby como entrenadores y también los cursos que hace Miguel de Portal Sub en el tema de actividad subacuática rugby subacuático la verdad he participado ya en 2 o 3 de los cursos como como asistente como facilitador como alumno de verdad que una muy bonita experiencia muy gratificante muy lucrativa invito a todos a que participen de verdad que nos deja con mucha experiencia con mucha sabiduría ok y bueno los invito a que todos participen y un abrazo a todos que estén muy bien salud a la orden aquí en Cali para todos mis compañeros y quienes estén iniciando en esta actividad hola a todos bueno un pequeño testimonio allí que nos da Oscar desde allá de Cali con sus hijos también está tratando de seguir aportando un poco bueno y entrenando pues y manteniéndose vinculado con la disciplina tengo dos videos más antes de darle la palabra a los siguientes compañeros acá y después abrir el ciclo de preguntas para todos los participantes un compañero de la ciudad de Villavicencio Jason Acosta quien durante este periodo de cuarentena que también participó en uno de nuestros cursos y que durante este periodo también hizo una actividad bien interesante porque hizo varios conversatorios desde la iniciativa de un club para que ustedes vean también porque no solamente hace falta que desde una federación o desde cualquier otra instancia pues trabajemos en pro de seguir alimentando nuestro deporte sino que desde un club él hizo varios conversatorios de destinados principalmente a la comunidad del Rubio y Subacuati así que voy a compartir también aquí un testimonio de Jason que tampoco pudo estar con nosotros el día de hoy para que nos comente pues que que han hecho y que hicieron durante este periodo de confinamiento desde su club tiburones de la ciudad de Villavicencio un saludo para todos los participantes mi nombre es Jason Acosta soy entrenador de rugby subacuático de Club Tiburones también soy estudiante de décimo semestre de la carrera de licenciatura en educación física y deportes de la Universidad de Los Llanos agradezco la invitación al profesor Miguel por invitarme a este seminario pero lastimosamente no pude asistir por motivos laborales les envío este audio con el motivo de contarles un poco de la experiencia que tuve en el primer módulo en el primer curso de monitor entrenador de rugby subacuático nivel 1 que realiza SportSup que lo encabeza y lidera el profesor Miguel fue un curso muy agradable y es muy chévere de mirar las iniciativas que se generan en torno a la academia hacer del rugby subacuático un deporte con evidencia académica de donde poder realizar cartillas didácticas una sesión de entrenamiento adecuada de acuerdo al nivel el curso aborda el rugby subacuático desde sus inicios desde su historia es un nivel básico como bien lo dice el título del curso pero que de cierta manera nos deja una gran enseñanza y nos abre grandes miradas para las personas que quieran conocer del rugby y desarrollarse laboralmente en el rol de monitor estoy muy interesado a realizar próximos cursos nivel 2 nivel 3 donde los temas se tornan un poco más rigurosos en torno al deporte a manera de entrenamientos de altos logros a manera de técnicas y demás así mismo les quiero compartir la experiencia que iniciamos desde el club tiburones en esta época de pandemia nosotros tomamos la iniciativa de iniciar seminarios virtuales en donde invitábamos grandes referentes del deporte y así mismo profesionales de las diferentes áreas deportivas entre esas invitamos psicólogos deportivos jugadores selecciones colombia entrenadores de rugby subacuático donde abordamos temas tácticos del deporte diferentes tácticas diferentes técnicas tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo si ustedes desean los invito a chequear un poco el canal de tiburones de youtube allí están todos los vídeos de las conferencias y podrán encontrar algunas temas relacionados al deporte también hablamos de apnea lo importante que ésta se vea relacionada con el rugby subacuático y cómo potenciarla y demás temas de interés para el deporte agradezco al profe Miguel por la invitación y les deseo éxitos en este tipo de conversaciones y conversatorios que hacen que de cierta manera conozcamos diferentes ópticas del deporte para crecer más un saludo para todos y muchas gracias gracias a Jason también por este testimonio por esta empresa y lo que comenta allí pues la idea de nosotros con estas actividades es eso es intercambiar experiencias a través de la plataforma dobla virtual hemos podido intercambiar en los foros ver los los vídeos que hacen los compañeros cuando colocamos alguna actividad allí y ese intercambio de ópticas como dice él es lo que enriquece también el trabajo y nuestra formación como entrenadores tengo otro vídeo pero vamos a darle la palabra a Ricardo Ricardo Iriarte que es participante de este curso y también es cofacilitador porque ya es medianoche él está en Australia ya son más de las 12 ya bueno hoy es sábado mañana pronto tienes que levantar temprano Ricardo es una persona que bueno en mi opinión ha sido uno de los más influyentes en el rumbo subacuático en los últimos años porque es una persona que se ha movido en tres países Ricardo es colombiano y estuvo muchos años viviendo en España fue creo el que lleva o el que impulsa el rumbo subacuático en España a través del Club Pirañas a principios de mediados de los años 2000 ya él me corregirá y luego después y participa con España en creo que uno o dos campeonatos del mundo en Bari y no sé si en Finlandia y luego se va a Australia y también en Australia empieza a trabajar con el rumbo subacuático y de la mano de otros de otros inclusive otros colombianos y allá también hay venezolanos y jugadores de otras nacionalidades llevan el rumbo subacuático a Australia y en este momento creo que se está jugando en varias ciudades y de hecho tenemos aquí no sé si todavía están acá en el conversatorio por la hora varios participantes que están allá en diferentes ciudades y bueno queríamos con Ricardo y de parte Ricardo está haciendo un trabajo con nosotros de traducir este curso este nivel al idioma inglés para tratar de llegar a más países sobre todo países donde no se practica el deporte que lo decía Susana en principio bueno Ricardo saludos por allá buenas noches cuéntanos un poco pues en resumen cómo ha sido ese tránsito porque te ha tocado comenzar el rugby en un país llevar una selección un día después otra vez en otro país cómo ha sido ese proceso de ir recomenzando cómo es el desarrollo del rugby subacuático en Australia y creo que también una de las cosas que creo que se puede trabajar con ustedes con Australia Oceanía es de repente ese intercambio con América hace unos años hicieron la Pacific Cup que creo que era solamente en Nueva Zelanda y no sé si algún país de Asia pero quizás en nuestros continentes en América Oceanía y Asia que no es el fuerte del rugby que está en Europa se pudiese plantear no sé desde la Comisión Mundial con Samuel algún evento Pan Pacific no sé que involucre nuestros dos continentes como para también tener rosa internacional fuera de lo que hace Europa que son sus campeonatos europeos campeonatos nórdicos y los campeonatos mundiales ¿cómo está Ricardo? salud hola buenos días a todos gracias Miguel por invitarme aquí a tener esta charla con ustedes sí efectivamente desde que salí de Colombia muchas cosas han pasado empecé a jugar rugby el siglo pasado en el 1900 me infecté me encantó antes nadaba de hecho sigo nadando y tuve la suerte de ser uno de los iniciadores del rugby en España como tú dices en el 2003 creo participé en dos mundiales con España en Bari y Helsinki fue fue difícil fue difícil ahora que miro atrás fue difícil pero en ese momento como te decía hace unos días es tanta la pasión que que tú inviertes tiempo horas y no te das cuenta pero ahora que lo miro sí o sea fue difícil y pero se hizo se disfrutó se pasó bueno por cosas de la vida terminé en Australia llegué aquí y una situación similar a la de España ya había rugby había rugby en Sydney y jugaban algo similar a rugby aquí en en Brisbane entonces fue más fácil y había gente dispuesta a a meterle la ficha meterle el hombro y se sacó había mucha gente con la pasión para para desarrollar el rugby en el en el país que que es un continente y yo creo que Bobby Chen fue el que el que a mi modo de ver fue la persona que ayudó más a desarrollar el rugby que en Australia fue una persona que le dedicó bastante tiempo ahora mismo en Australia tenemos rugby en todas las ciudades importantes menos Darwin todas las otras ciudades hay un hay uno o dos o dos clubes de rugby creo que Melbourne tiene dos clubes de rugby Sydney tiene dos clubes de rugby aquí en Brisbane estamos intentando sacar un segundo club de rugby y eso ha facilitado las cosas el desarrollo del rugby aquí en Australia ha sido bastante rápido es es impresionante desde el primer mundial que fuimos en 2015 que en esa época habían creo que cuatro clubes de rugby no había un nivel bueno de hecho para no lo hay todavía pero la gran ventaja que tenemos aquí en Australia es que la natación es bastante importante entonces eso facilita las cosas y además de la natación Australia es un país de rugby de tierra o sea aquí juegan rugby union jugar rugby league entonces muchas veces tiene la suerte de tener personas o jugadores que llegan a tu piscina y te dicen no es que mira yo yo soy nadador y también juego rugby de tierra entonces tú le das un balón y es como bienvenido ya has encontrado lo que el deporte que deberías haber jugado toda tu vida y claro con esta base de jugadores pues ya ya es diferente ya tú les planteas un estilo de juego le das ciertas herramientas y entonces el nivel de juego sube con un equipo así nos presentamos en Gras donde el desarrollo del equipo fue mucho mejor que el que tuvimos en Cali fue bastante bueno estamos muy motivados aquí en Australia de hecho como a todos los países el COVID-19 nos ha afectado pero no ha impedido que que el el día a día del equipo nacional siga o sea es tanta la motivación de los de los jugadores que podrían estar en el equipo nacional que seguimos teniendo este este contacto como como las como lo estamos haciendo aquí a través de Zoom pues nos reunimos hablamos de cosas que hicimos de cosas que podríamos hacer de cosas que deberíamos mejorar entonces por ese lado genial cuando lo que comentas respecto a al curso en otros idiomas personalmente creo que que debe ser que es algo que se tiene que hacer no sé cómo va a ser el desarrollo del rugby o de las actividades subacuáticas después del COVID-19 en Colombia en Chile en Venezuela en Argentina en España pero aquí en Australia ya era de por sí difícil porque aquí en Australia el tema de apnea es algo como que lo miran mucho no es fácil y ahora con el COVID-19 pues las regulaciones han cambiado se han puesto más restrictivas y una de las nuevas reglas que piden aquí en Australia es que cada club debe tener un entrenador un entrenador en este caso certificado por la Federación Australiana entonces es algo que se nos planteó a principio de este año cuando empezó el COVID en marzo creo y si buscas el único curso ahora mismo o lo único que pudimos encontrar aquí fue el curso de Sporta el Sub el curso que tú que tú impartes y pues si es el único pues y además con con la la colaboración de Samuel y Pacho pues es es algo que 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 llama la atención entonces el único inconveniente con Australia es que se lo primero que pide la Federación Australiana es que sea en inglés entonces ya claro pues esa es mi vinculación con con Miguel y con el curso para tratar de traducir el curso a inglés para que la Federación Australiana pues lo tenga en inglés y le dé cierta una cierta valoración al curso así que en eso estamos y bueno pues a ver si pronto lo terminamos gracias Miguel gracias 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 Ricardo luego conversamos entonces también lo otro que te preguntaba sobre bueno buscar la manera de hacer campeonatos intercontinentales nuestros nuestros países que no que no están en Europa porque siempre esa es la dificultad si quieres comenta un poquito sobre eso sí perdón olvidé eso como tú bien lo dices la idea del Pan Pacific Cup es un torneo que acerque a los países que juegan al rugby en la zona del Pacífico funciona bien con Nueva Zelanda y con Singapur que son los países que tenemos en el área que juegan y que están cerca o sea cerca Singapur está 8 horas pero pero ya es un poco más complicado si a la hora de hablar con con Estados Unidos con con Rusia con Colombia pero pero sí esa es la la meta final o sea no sé Chile si en algún momento desarrolla el equipo México que también creo que están están en ello sería sería genial poder reencontrarnos en algún punto no sé cualquiera de estos países que tenga la instalación para para hacer el campeonato y poder jugar o sea nosotros lo que nos hace falta ahora mismo es jugar o sea es bastante difícil jugar en Australia es un país bastante grande donde solamente hay 6 o 7 ciudades que son ciudades de hecho entonces eso dificulta bastante la posibilidad de 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 tener un equipo nacional o sea tenemos un campeonato nacional al año los otros campeonatos son los llamamos más como como amistosos entonces sí sí que sería una una idea bastante genial para para ayudar a desarrollar el deporte no solo en Australia también en Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda tiene tenía dos equipos ahora creo que solo tienen uno Singapur están allí solos entonces claro tener la oportunidad de jugar con equipos que tienen mucho más experiencia que nosotros como podría ser Colombia como podría ser Estados Unidos o incluso Rusia pues sería genial gracias Ricardo aquí dice Pacho bueno nos encontramos en Hawái está bien una buena idea pero la idea es bueno a ver de este tipo de cosas que ideas van saliendo y otro tema que comenta Ricardo es bueno obviamente como traemos jugadores nuevos ¿no? como traer gente nueva al deporte generalmente en la natación seguro siempre llegan deportistas sin embargo bueno ya hay clubes como morcas que tienen sus semilleros empiezan a trabajar con los niños en algunos clubes en el mundo pues tienen como que esa visión pero también es importante ¿no? todo este tipo de ideas para promover el deporte para atraer gente como dice Ricardo usar el nombre el rugby que es un deporte que tiene muchos que tiene muchos adeptos del rugby normal común y corriente y el vincularlo a la actividad sudacuática es algo que llama mucho la atención y como dice Ricardo es una persona que ya tiene esa visión de un deporte colectivo es mucho más fácil integrarla a esta disciplina y si tiene la acuaticidad y ya saben nadar pues con mucha más facilidad tengo un último video que quiero compartir también en este mismo tema actual y que tiene que ver también con España y con el desarrollo del rugby allá en este país que bueno que ha ido creciendo ya cada vez hay más equipos cuando Ricardo salió de España seguramente creo que solamente habían tres y ahora se están sumando dos equipos más creo Crocodrilo de Girona y Leones en Pamplona creo que ya son cinco o seis clubes ya que están en España pero bueno hablamos con Giovanna Bautista Giovanna Bautista es la presidenta del club de Barcelona BSN Rugby Sur que es el un club que pienso yo que va a tomar mucha relevancia en este tiempo en el futuro porque Barcelona es una ciudad muy turística y que puede ser también epicentro para que lleguen equipos de Europa e inclusive de Latinoamérica y donde también hay muchos colombianos hay varios venezolanos también y ellos van a tener su primer campeonato el primer campeonato después del COVID la Barcelona Cup 2020 ya la han anunciado para el mes de agosto y apenas anunciaron las inscripciones ya tienen varios equipos preinscritos ella nos va a contar un poco nos contó un poco en este audio que me envió un poco cuál ha sido ese desarrollo también del ruto acuático en España en Barcelona sobre todo que es un equipo que ya tiene como más de 15 años y cuál es esa dificultad que tienen también de jugadores que en todo equipo nuevo se nos presenta como entrenadores ese reto de cómo empezamos un equipo un club mantenerlo en el tiempo y bueno también nos va a explicar un poco cómo ha sido ese proceso para poder volver a los entrenamientos y tener nuevamente un torneo un campeonato de rugby subacuático en este caso ya en España vamos a compartir aquí este testimonio que nos envió para luego entonces conversar con Pacho y con Samuel ya la parte más técnica de este curso hola buenas a todos yo soy Giovanna Bautista juego rugby subacuático desde el 99 empecé en el grupo de castores en Bogotá estuve muy poquito tiempo menos de un año donde aprendí y aprendí un poco y supe lo que era el rugby subacuático luego me vine a vivir a Barcelona y en el 2005 fundamos el equipo unos cuantos colombianos y algunos españoles catalanes y desde entonces pues me dedico a jugar y entrenar en rugby subacuático soy presidente del club Barcelona rugby subacuático hace unos cuatro años puede más o menos es una experiencia bueno tiene sus partes entretenidas gratificantes otras más durillas sobre todo con esta última etapa que estamos viviendo del COVID-19 que nos ha parado tanto tiempo y ha sido bastante complicado mantener el el ánimo de en general yo juego desde el 2005 aquí en Barcelona he estado formando parte del club desde entonces he sido jugadora he sido ayudante entrenador he pasado por todos los puestos para ayudar a que el club salga adelante es un trabajo constante pero bastante entretenido y tiene sus partes gratificantes cuando obtienes resultados cuando ves que el grupo crece cuando la gente se siente a gusto con con el deporte ha sido la experiencia aquí en Barcelona pues ha sido afortunadamente de menos a más ha costado en el tiempo lograr que mucha gente se involucre con con el equipo dar a conocer el deporte es complicado hemos tenido que batallar con muchas con muchas negativas pero afortunadamente hemos tenido la persistencia de la gente el ánimo que perdura de todos y las ayudas de las federaciones no tanto económicamente como en voluntad la voluntad de las federaciones ha sido importante siempre hemos contado con buen apoyo pues para lograr permisos y y algunas algunas ayudas para poder conseguir piscinas y y eso ha sido importante para poder desarrollar el 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 equipo el club aquí las 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 piscinas tienen coste nos nos cobran un alquiler luego entrará que te dejen entrenar es pues explicarles cómo es cómo es el el deporte porque pues como es una cosa desconocida tienes que explicarlo primero porque para que vean que pues es un deporte normal al final que tiene contacto pero no es no es una lucha libre y y aún así pues después de las explicaciones vienen los problemas del material dentro de la piscina pero bueno al final con insistencia y explicando y diseñando estrategias pues vamos consiguiendo pequeños avances en en el en ese aspecto ahora con el parón del 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 COVID de nuevo hay 19 perdón estamos teniendo pues charlas con la con la administración de la piscina para para ver cómo podemos volver parece que en breve podremos ya ya volver pero lo de entrenar rugby como tal de momento creo que se queda un poco apartado podemos ir a la piscina en grupos reducidos y y nadar de momento nadar volver a juntar el grupo será lo lo primero y principal luego iremos viendo cómo modifican las leyes aquí en en la ciudad para los grupos de entrenamiento si hay contacto no hay contacto también tienes que volver a explicar cómo funciona el rugby porque en principio lo que hemos podido ver de todas las normativas y de lo que pasa y cómo se transmite el virus el rugby subacuático por suerte es en apnea y bajo el agua entonces la transmisión del virus es por la boca nariz y los ojos y en principio pues son partes que tienes cubiertas cuando estás entrenando rugby veremos cómo se desarrolla todo el tema del rugby de momento cruzamos los dedos para poder volver lo más pronto posible esperemos que sea ya sino la semana que viene la otra que sea pronto porque ya los ánimos decaen y las ganas de volver están ahí a flor de piel ahora también estamos pendientes de la organización del Barcelona Cup el torneo de la ciudad el cual por cierto ha ganado un premio de la ciudad del deporte por promoción y participación internacional este año contaremos con dos equipos de fuera que en cuanto hemos abierto las inscripciones se han movido rápidamente para tener una plaza en el torneo los otros equipos serán los equipos nacionales Valencia Girona Pirañas estarán presentes creo que todos juntos y Madrid también está haciendo lo posible por venir participarán también las preselecciones nacionales femeninas y masculinas y obviamente los dos equipos de la ciudad de Barcelona hemos tenido muy buena acogida cuando hemos abierto las inscripciones tenemos desde la organización de la piscina tenemos al ayuntamiento detrás entonces posiblemente no haya muchos inconvenientes a la hora de poder desarrollar en buenas condiciones es el torneo lo bueno de todo esto es que hemos visto que la gente tiene ganas de jugar tiene ganas de volver a hacer rugby y de seguir con la rutina tendremos obviamente unos protocolos todo depende de lo que considere la ciudad primero luego un protocolo propio nuestro en cuanto a la distribución dentro de la piscina y el espacio que tenemos para que la gente pueda estar allí durante el día del torneo no haremos fiesta ni premiación así a grande escala porque no está permitido reuniones de tantas personas pero pues ya lo haremos en un futuro si todo sale bien y si todo este inconveniente del del COVID nos deja volver a participar de todas estas actividades que tanto nos gustan esto es un poco así el resumen de lo que hemos hecho y queremos hacer ahora en un futuro luego de que pase un tiempo y que ya tengamos un poco más o que el Estado tenga más controlado el tema de las infecciones pues creo que la normalidad será total pero de momento nos tocará hacer como entrenar cada uno a su manera y nadar mucho en conjunto pero el tema del juego hasta que no lo tengamos no lo tengan más claro de cómo funciona todo lo veo bastante complicado más que nada para que la gente que maneja las leyes y todo sepa que bueno que puede haber contacto pero no riesgo de infección eso pienso yo claro que tampoco soy médico ni ni tengo ninguna especialidad solo por por experiencia de juego bueno espero un saludo a todos espero que vaya todo bien y que todos podamos volver cuanto antes a la normalidad un abrazo hasta luego bueno hay un poco lo que resume muchas cosas que nos toca vivir que nos ha tocado vivir en nuestras ciudades cuando empezamos un equipo nuevo en cada país el tema la dificultad de conseguir los espacios de eso de cómo meter las porterías las cestas si vamos a hacer una instalación fija todo ese tipo de variables que van más allá del entrenamiento como tal y que envuelven este deporte y que bueno que nos toca manejar a nosotros como como entrenadores bueno ahora vamos a darle ya la palabra a Jorge Franco nuestro amigo Pacho quien desde hace varios años desde hace varios años está acompañándonos con los cursos apoyando cada una de estas capacitaciones como lo comentaba Susana al principio siempre hemos querido contar con con especialistas de más de más nivel con mucha más experiencia en este caso pues Pacho siendo un integrante del equipo Orcas que hoy en día hoy por hoy es el mejor equipo del mundo sin lugar a duda después de haber ganado dos Champions seguidas además que bueno que ha llevado como jugador también campeón mundial y bueno en ese momento cuando empezó con nosotros no eran campeonas todavía pero pero ha llevado ha llevado también a la selección sub-21 a ser campeona mundial y bueno Pacho cuéntanos un poco esos procesos de selección sub-21 cómo los ha vivido cuál ha sido ese el el cambio pues que que ha llevado a que Colombia en esta categoría logre logre el primer campeonato mundial y esa parte psicológica que también comentaba Freddy en un principio cómo la ha ido trabajando buenos días a todos cómo están hola Miguel muchas gracias por la invitación bueno como decía Miguel soy entrenador de Orcas de la categoría de la categoría de la categoría sub-21 y soy entrenador de la selección Colombia categoría sub-21 desde hace ya pues varios años les cuento como un poquito la historia de cómo son los sub-21 acá en Colombia pues acá se arrancaron a hacer pues en realidad empezamos a participar en torno a internacionales sub-21 en el 2010 a la par que empezamos Orcas con la Champions yo no fui entrenador en esa época yo vine a ser entrenador en el 2014 con equipo nada más masculino pero habíamos gestionado pues para para que hubiera en el mundial equipo femenino también lamentablemente pues acá no sale el equipo femenino se sumaron ese año fue Copa Europea pues en esa época era Copa Europea Copa Nórdica Copa Europea Copa Nórdica cada año fuimos 2014 ganamos 2015 ahí se fue equipo femenino masculino ganamos las dos categorías 2016 ganamos femenino quedamos de terceros masculino 2017 era Copa Nórdica y no nos invitaron ahí ya como que tenían cupos llenos y no nos invitaron al torneo fue como cerrado no fue abierto como había sido años anteriores y ya se venía en 2018 que era el primer mundial por el que tanto tiempo se había como gestionado y se había pensado que que era un torneo mundial para poder obtener reconocimientos y apoyos por parte del gobierno ese año bien característico porque los entrenadores hubo presencia de la federación y quedamos los chicos quedaron campeones y las niñas quedaron de segundas con muy buen nivel y el nivel femenino a nivel mundial masculino pues aumentando en esas categorías menores es como un recuento ahí rapidón de la historia del sub-21 pues como a nivel mundial por parte de Colombia acá a nivel nacional pues me vuelvo un poquito los torneos sub-21 pues se crearon primero como torneos sub-25 primero que yo tengo pues como conocimiento yo empecé a jugar en el 97 fue en el fue en torneos sub-25 se vinieron varios clubes inclusive varios se juntaron para armar equipos lo jugamos ahí en la Antioquia y ya a partir de ahí se fue como evolucionando la cosa en torneos sub-21 y ya empezó a tener como más importancia pues como a nivel nacional entró en un calendario fecas y todas las partes que son como como institucionales son muy importantes son muy importantes para que en realidad crezca crezca el deporte en un país si eso no es institucionaliza no en realidad lo que hay es como como juegos juegos pero no hay una realidad como una carrera deportiva profesional ahí ¿por qué? porque todos los entes gubernamentales llevan a que puedas competir en un torneo internacional o tengas un reconocimiento a nivel internacional ¿cómo hacemos en el club? pues que creo que es como uno de los puntos importantes acá al principio pues cuando te hoga rugby ¿cómo entra la gente a rugby? estamos en la Universidad de Antioquia acoyamos gente de allá de la universidad o sea gente ya entre comillas adulta ¿cierto? pues tienen entre 18 y 23 21 años 25 entonces te perdías todo un proceso formativo y desarrollo saben más de eso el desarrollo de los niños y toda esa parte motriz o sea en las ciudades menores entonces ya cuando llegabas llegabas a trabajar con gente que ya corregiría era complicado que decíamos que ahí se la cogió muy rápido pero en realidad no era gente que era obviamente de natación de polo de nada les gustaba simplemente el agua entonces empezamos a pensar en eso como un factor muy importante para que se desarrollara el deporte en nuestro club y era vincular a niños categorías menores lo empezamos en realidad en el club empezó eso con Tomás y Mateo que muchos lo conocen que juegan en la USA ahí se empezaba un proceso de niños y en el Club Orca se daba también desde la parte de buceo entrar a buceo y luego pasaban por rugby como un módulo de sus clases de buceo eso fue pues como todo lo que se dio en la Antioquia entraron gente joven entró mucha gente joven 14, 15, 16 años pero todavía no entraron niños cuando salimos de la Antioquia y nos fuimos para las olímpicas para las fiscinas olímpicas se empezó a dar un real cambio de una formación más específica en semilleros de una estructuración de los semilleros como tal en la cual buscábamos vincular niños y niñas que hicieran todo un proceso deportivo desde rugby subacuático actividades subacuáticas aprender a moverse aprender a a desplazarse a tener la tridimensionalidad desde que son niños ahí empiezan pues como a a dar frutos algunos procesos todo este proceso del sub-21 muchos de esos jugadores vienen de como de esas canteras entonces es un proceso muy importante y que tengamos claro como los que están arrancando que es importante que que las categorías menores se tengan muy en cuenta acá en Colombia todavía no se han dado torneos de categorías menores si se dan sub-21 desde hace muchos años y es un torneo en el cual pues miras como próximo jugador de selección Colombia de la categoría y posiblemente pues más adelante pero pero no no hay festivales porque yo creo que en categorías menores no se puede dar todavía un torneo como tal competitivo hablo de 12 años para abajo de 12 años para arriba pues ya se puede pensar en competencia inclusive de 11 dependiendo del desarrollo del niño pero pero es importante tener festivales hacer fiestas inclusive pues como con todo el país y ni siquiera es una competencia sino que es como un intercambio de aprendizajes y algo didáctico y lúdico porque porque si metes competencias de esa edad pasa una cosa muy intensa que es la deserción a temprana edad pues uno de los factores y no se da esa parte de de compartir y y hacer cambios sociales pues como en los que da entonces creo que que esas categorías menores son súper importantes en los festivales y crear en ellos como espacios para que entonces compartan esas cosas hay que hacer pues como más adelante pues como una categoría ya competitiva de 12 para arriba de 11 para arriba que que es ya donde le podemos empezar como a a exigir a un deportista que que pues que se casca entrenando de pronto a exigirle ya temas de cargas y cosas y cosas de un tema para alguien que sea más especializado en eso pero esas esas como tener en cuenta eso para un desarrollo completo de una categoría de élite es muy importante nosotros en la categoría de élite muchos de los jugadores que tuvieron el mundial pasaron por torneo sub-21 copa europea copa nórdica entonces eso hace que ellos tengan antes de un mundial de más mundial élite tengan un bagaje y un foguero tanto físico como mental enfrentar la competencia de ese calibre enfrentarse a personas que no conoces en un ambiente que no has estado en un lugar que es nuevo para vos prepararte mentalmente para eso y ser capaz de salir con una buena respuesta pues a eso es lo que es muy importante resaltar ahí como la importancia en una selección como entrenador de selección colombia sub-21 en realidad soy un seleccionador no da tiempo para ser un entrenador porque porque lo que haces es simplemente abrir una convocatoria antes se hacía como que yo llamaba al entrenador de los otros equipos y le decía hey mandame los 5 mejores deportistas que tengas en tu categoría pero ahora se hace pues como una convocatoria abierta al deportista que quiere inscribir y participa simplemente en unos en unos chequeos los cuales vos vas eligiendo vas eligiendo acá está mi papá vas eligiendo los deportistas que consideres que se pueden acopiar más a un esquema planteado o que también puedas ir a una base que tengas de deportistas ¿cierto? en el caso del 2018 pues teníamos una un grupo grande de orcas inscrito en los primeros en pues comenzar a la convocatoria había un grupo grande entonces y ahí se buscaba como acoplar un equipo que que formara pues como que se acoplara como a todo el esquema planteado entonces se generan primeros chequeos en los cuales se va haciendo con todos los protocolos de bioseguridad el capitán de la selección entonces formas hacer unos chequeos en los cuales haces pues obviamente físico haces unas pruebas para medir ciertas cosas que necesitas haces pruebas de de natación o desplazamiento subacuático de giros y ya haces pruebas obviamente ya es un concepto de entrenador en el cual vos evaluas cómo se acopla con ciertos compañeros qué tanto es en la salida en la defensa para las cosas de las más específicas entonces ahí vas haciendo como cortes vas depurando el grupo hasta que queda ya el grupo consolidado sacar la selección nosotros tenemos en preselección más o menos cuatro meses entonces mientras chequeos eso quedan al final dos meses en esos dos meses se hacen cuatro encuentros cuatro o tres encuentros los cuales ya es un entrenamiento de selección un entrenamiento de selección vos los pones a jugar contra en este caso nos reaníamos aquí en Medellín en que ellos jugaban contra orcas jugaban contra tecomares bueno el pacluge las mujeres jugaban contra los hombres que había el foqueo perdón el proceso de llevar a par masculino y femenino está hablando de los dos y ya luego muy importante pues me parece muy importante para mí en la última semana antes de viajar yo considero que es el momento de pues como reunirnos y acoplarnos y conocernos porque es muy importante luego que en todas las categorías pero en estas menores aún más que es juntarnos y entrenar juntos durante una semana contra los que hay acá luego viajar y estar una semana ya concentrados juntos en una casa en algo que podamos compartir todos y y entrenar juntos también allá entonces yo creo que esa semanita previa si yo le preguntas a cualquiera de los que ha estado en el proceso del sub-21 es una cosa muy especial es donde se hacen diversas actividades desde jugar hasta concentraciones mentales hasta visualizaciones bueno de todo entonces yo creo que esa semana ya es muy importante es como como el proceso que que he llevado yo pues como con los con los sub-21 que que sigue a futuro y que lo comentaba ahora es que eso se vaya escalando escalando pues hacia las categorías menores que se puedan desarrollar los que les comentaba ahorita los campeonatos de categorías sub-17 sub-15 y festivales para menores que no hay ok gracias hay preguntas hay ya tres preguntas para ti si quieren ahí está está en orden vamos háganla ustedes mismos si quieren abren ahí micrófono y su cámara también para verlo David David Sánchez tiene una pregunta si quieres tú mismo la fórmula hola buenos días bueno mi pregunta para Pacho yo la formulé acá y es respecto al momento de uno enfrentar un equipo superior a uno pues que uno sepa que es en mucho mejor táctica y técnicamente como como plantean un partido por ejemplo Pacho como plantea un partido si es netamente defensivo o más enfocado en tener salida y defender en el área contrario muchas gracias bueno aquí voy a voy a hacer un poquitico y no quiero que suene como creía la cosa y como que debo subido que eso no trata pero siempre desde que yo le planteo a los jugadores ir a un torneo sea nacional 21 sea mundial vamos con la mentalidad de que vamos a ganar vamos a ganar y que vamos a participar en el torneo vamos a ganar el torneo y nos preparamos obviamente para eso no solo pensarlo y creer que se va a ser campeón y estar en la cama sin hacer nada es obviamente trabajar por eso ¿cierto? trabajar por eso y entonces pesas y entonces hay que nadar y entonces hay que entrenar siempre entonces ahí me devuelvo un poquito a la pregunta que hacía David y y es pensar siempre ser fieles a lo que se plantea el esquema que se tiene a lo que se entrenó y que ellos estén conscientes de él en realidad se entrenó para ganar pues yo siempre les trateo a ellos que vamos a ganar y y si de pronto el resultado no se da pues como dice Maturana nuestro entrenador colombiano pues percibe ganar un poco pero pero si siempre tiene que haber esa mentalidad y pues si no entrenaste para eso pues obviamente no puedes pensar en él pero pero en todos los procesos siempre ha sido así siempre siempre y no siempre he ganado el campeonato con 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 los grupos pero si se ha planteado así desde el principio con el equipo femenino que quedamos de de segundas en el mundial del 2018 con el equipo masculino que quedamos de terceros en el 2016 siempre se ha planteado en que vamos a ganar el torneo quedamos con todas y es de acaso eso es la vaga de cerebro porque tenemos de pronto una mentalidad de tercer mundista pues de que no podemos de que esos son más grandes nada eso tiene que estar todo ya tachado y vuelto a a regravar perfecto pacho gracias con gusto gracias pacho de todas formas bueno no sé tu consejo pues ya quizás ya en este momento orca la selección sub-21 colombia pues en ese nivel pero que recomiendas tú retomando la pregunta David porque nos ha pasado a todos cuando empezamos cuando uno empieza un equipo o estos entrenadores nuevos o equipos nuevos cuando vas a un campeonato mundial por ejemplo le pasó a Venezuela en Black Maculino el primer partido golearon a Suráfrica no sé 28-0 creo que fue el resultado y después les toca jugar contra Alemania o contra otros equipos con mucho más nivel ¿qué recomiendas tú igual en los campeonatos nacionales? un equipo nuevo determiné mi equipo ruso acuático y voy a mi primer campeonato nacional que sé que bueno que nos van a golear o dependiendo de como tú lo veas sí Miguel ahí yo plantearía lo mismo lo mismo es como una parte que es ser fieles a lo que se plantea si mi equipo plantea de que vamos a defender a muerte vamos a defender con seis jugadores dos porteros y cuatro defensas pues entonces ser fieles a él ¿cierto? fue mi planteamiento y no va a ser otra cosa cuando estemos jugando entonces si mi planteamiento va a ser nadie va a tapar y todos vamos a atacar pues bueno eso va a ser mi planteamiento entonces ser fieles a eso si no metes 28 goles ¿cierto? salir después del partido y así evaluar como que mi planteamiento si fue qué era o esto fue lo que planeamos y si no salió lo que planeamos pero nos metieron 28 goles entonces ¿cierto? evolucionar en eso pero siempre ser fieles a algo que se planteen no salir a ver qué pasa y a ver cuánto nos mete ¿cierto? porque de eso de eso no trata igual cualquier torneo es un aprendizaje es una ganancia por eso digo que a veces yo siempre gano pero a veces no se logra el objetivo que yo no tenía planteado es eso ¿cierto? siempre estoy como en evolución y pensando en eso gracias Pacho Ricardo tienes una pregunta así que la formulas tú mismo allí Sí, gracias Pacho una preguntita ¿cuántos jugadores si sabes número aproximado Sub-21 tenías tú el año pasado en Colombia? Bueno un recuerdo cortito el primer la primera es que como entrenador se inscribieron al Proceso Sub-21 95 deportistas ¿cierto? esa fue como la más grande el año pasado se inscribieron menos lo que fue alrededor de 45 masculino y 30 y algo femenino ¿cierto? pero pero siempre ha sido así ha bajado un poquito la curva de 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 Sub-21 le digo curva en volumen aunque en este último torneo nacional que fue el último torneo que tuvimos este año el único que creo que vamos a tener hubo bastantes clubes incluso en Santa Marta pues ya ya hay club hay dos equipos bueno hubo mucho mucha participación no sé cuántos participaron en el torneo eran eran nueve equipos nueve equipos y cada uno ponerle promedio pues como doce trece habían unos de ocho creo que eran unos del valle pero pero si ha vuelto otra vez la curva a subir posiblemente por el mundial Sub-21 por el mundial de mayores eso va a que la gente se animen bastante o sea más o menos estás diciendo que habían nueve equipos calculemos diez jugadores son noventa equipos y tienes una participación de cuarenta y cinco jugadores o sea tienes un cincuenta por ciento de la totalidad sí 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 se inscribe mucha gente en los 21 porque las reglas cambiaron inclusive en esa que te digo de noventa era que nada más mandaban cinco seis siete jugadores cada entrenador ahora se puede escribir el que quiera que sea su venta y cumpla las normas la norma es que tiene que participar en torno del 21 para poder estar en el proceso de elección colombia pero igual eso ya está regulado por la operación en un formato gracias julian david tienes una pregunta si quieres la formula tú mismo un saludo para todos en un saludo yo tengo varias preguntas puesto que estoy realizando el trabajo en grados relacionado con el rugby subacuático si quieres te hago de a una son tres preguntas sí de a una que me olvida la primera es ¿qué cualidades antropomísticas y habilidades motrices se destacan en edades tempranas para descubrir talentos? bueno para descubrir talentos yo creo que el rugby pues no somos el fútbol que tiene como una gran cantera de donde seleccionar la rugby en realidad es el niño que llegue el niño que encontré es la niña que encontré que se anime y como llegó llegó y si no va a crecer pues tienes que meter con toda tenemos jugadores que son de talla muy bajita y son campones mundiales entonces yo creo que si hay un ideal uno diría pues que que un man grandote que manos largas que manos grandes pero pues no acá somos colombianos son poquitos los que puedes encontrar de esa manera que que tengan las medidas como ideales entonces yo creo que es lo más importante en este momento en el que estamos en el rugby es el que llegue con muchas ganas pues metele perdón metele porque porque si posiblemente más adelante vaya a haber una forma de hacer ese filtro pero todavía no estamos en ese desarrollo mira que yo creo que el único país que hizo que tiene son 15 es Turquía tienen dos equipos completos pero esto ninguno nos da para eso para tener una cantidad tan grande entonces yo creo que todavía nos va a desarrollar un montón de cosas para llegar a esos puntos entonces yo lo que hay es como al que llegue con ganas pues hágale obviamente es muy importante que que sean pues que sean niños pues de pronto Samu que tiene más conocimiento de eso Pacho sí y quería de pronto aportar un poquito a la pregunta de Julián y lo que manifiesta Pacho claro está no nos vamos a poner a asesgarnos por el tema antropométrico sin embargo lo primero es pensar que es un deporte operación oposición cierto en esa medida pensar en un prototipo ideal cuando te puedes apoyar en otro grupo de compañeros digamos que pues no se hace comúnmente lo que sí se se puede realizar es identificar características particulares por posición y fue una caracterización inclusive que se hizo en un campeonato hace tres años caracterización antropométrica en un campeonato lo que hicimos fue correr porteros defensas y delanteros y en esa medida entonces se identificaron unas características propias vea en Colombia obviamente eso es un estudio de casos en Colombia los porteros tienen estas condiciones desde su composición corporal o sea todo lo que tiene que ver con antropométrico cierto los delanteros esta característica y los defensas esta característica básicamente encontramos eso pero como conclusiones de esa de esa intervención te puedo decir que el dinamismo y la versatilidad del deporte realmente lo hacen muy complejo no es solo el portero que me has dicho no es solo el delantero el que define todos definen en un equipo y en una dinámica de rugby en un partido de rugby entonces si sería muy interesante con gusto Julián después conversamos de resultados porque inclusive ese artículo lo estamos terminando de editar está en inglés pero algo te puedo ayudar de pronto si estás interesado en el tema de caracterización de la población creo que por ahí va tu pregunta desde el punto de vista antropométrico obviamente pero ahorita entonces continúe Pacho creo que no sé si queda claro para Julián respecto a eso cierto si pues queda bastante claro y en cuanto a lo que comentaba ahora Pacho de que tienen como como el proyecto y están realizando el proyecto de motivar mucho más a los deportistas nuevos ojalá pues se pueda realizar y como que estoy de acuerdo también con eso de que en este momento lo más importante es la motivación de los deportistas y y otra pregunta que tengo pues también es en cuanto a eso que mencionas porque en internet los artículos o la información que hay sobre rugby subacuático es bastante limitada entonces quería preguntarle si es posible tener acceso a la batería de pruebas que ustedes realizan para escoger la selección pues batería digamos que que son propiamente unos elementos que que consideramos eran fundamentales a la hora de hacer la selección de un grupo cierto así como tal tenemos un test validado llamado CDS cambio de dirección no lineal subacuático ese sí está validado digamos que se hizo todo el procedimiento de validación de este test y las otras si son más de iniciativa nuestra cierto para obviamente con algo de respaldo documental para valorar ciertas características que para el estilo de juego que planteamos era necesario cierto también por ahí yo te puedo pues podemos conversar obviamente luego de eso la idea es que en el siguiente nivel obviamente podamos entrar más en detalle con todo el tema específico cierto este es un nivel como muy básico muy general pero la idea es que podamos entrar más en detalle con las particularidades que nos hacen únicos entonces la idea es que yo creo que todas estas dudas que se van generando son la luz para los para los cursos que se vienen cierto son la ruta porque es importante entonces conocer esas dudas que ustedes tienen con el bien antes de plantear estrategias que en respuesta para eso están pagando cierto ah bueno pues Samuel muchas gracias entonces si te parece ahorita miro su número en el grupo de whatsapp y le escribo pues con gusto mano de una con muchas ganas de seguir aprendiendo claro que si de una Julián muchas gracias Pacho y también José Julián bueno gracias Pacho por tu intervención igual si hay más preguntas pues podemos estar un rato más acá bueno aprovechando Samuel bueno primero darte las gracias por por bueno por tu dedicación con este con esta edición de este curso con los aportes que has realizado recuerden allí que tenemos bueno que la tomamos de la capacitación de FEDECA hay una conferencia que dio Samuel hace un par de meses donde explica un poco el tema del proceso de selección Colombia que lo lleva a ser campeones del mundo y donde hace una interesante reseña de cómo adaptar el la morfología las características físicas del jugador colombiano que que probablemente es la misma que tengamos en Venezuela que tenemos en Chile que tenemos en España en Italia somos latinos digamos que nuestra raza o nuestra 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 fisionomía no es la misma de los nórdicos ¿no? de los suecos los daneses incluso los alemanes este y bueno ahí está ese material para que lo para que lo consulten y tú hablabas Samuel sobre que se lo respondías a Ricardo en en el en el aula en la evaluación en el video que él comentó y lo comentas ahorita acá que ya quizás habría que hacer un cambio de hasta de 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 nomenclatura o de definición del deporte y de las posiciones ¿no? ya no hablar de las mismas posiciones ¿tú crees que ya estamos en un momento donde con la con la experiencia que tienen ustedes que tiene Colombia se puede hablar de una reinvención si se quiere decir o de una readaptación del rugby de la manera inclusive de cómo de cómo lo llamamos de cómo nosotros nos identificamos a nivel de posiciones a nivel de esquemas es un momento para generar este tipo de de cambios de digamos de paradigmas o de modelos para que no copiemos o adaptemos de alguna manera en nuestros países un nuevo estilo de juego que nos permita así como ustedes ser competitivos y ser exitosos cuando vamos a enfrentar equipos de más talla bueno primero un saludo para todos muchas gracias Miguel por la invitación a William a todos verdad que disfruto mucho estos espacios saben que he trabajado al igual que ustedes mucho por esto que hemos sido afortunados yo me considero una persona muy afortunada en el deporte porque reconozco que no inicié con esto que llego en un momento estratégico donde hay un grupo de jóvenes con muy buena formación y saco provecho y obviamente hoy celebramos pero esto no sería posible sin el reconocimiento de todos los que han venido ahí trabajando muchos años antes sin el crecimiento obviamente y las experiencias en otros países Ricardo con ese trabajo tan importante Miguel también de machificar y de tener día a día más equipos a nivel mundial entonces de verdad primero agradecerles a ustedes por todo lo que han hecho por la modalidad y bueno respecto a replantearnos el deporte es que yo creo que nunca nos lo habíamos planteado inclusive yo creo que simplemente lo que hicimos fue listo tirarnos al agua y empezar a movernos con una pelota y y en esa medida entonces irnos no sé irnos adaptando como pasa en cualquier en cualquier modalidad en cualquier cosa que hacemos en nuestra vida el día a día obviamente nos va mostrando la forma de hacerlo más eficiente entonces para mí yo creería que más bien nunca nos lo hemos planteado y eso es lo que marca la diferencia yo creo para Colombia cuando pensamos que es que no podíamos seguir replicando modelos de entrenamiento de otras modalidades porque no tenían sentido las características de nuestro deporte así lo lo demandaban y en esa medida entonces planteamos cosas diferentes que se alejaban entonces de lo tradicional de lo que se conocía y a partir de ahí nos la jugamos muy afortunado de tener un grupo que creía a pesar de que si bien éramos muy contundentes en el país todavía nos faltaba ser contundentes afuera y a veces eso nos llevaba a pensar que tal vez no era el camino y por qué entonces no seguir con lo tradicional con lo que ganaban los otros pero bueno el camino también nos fue mostrando que día a día nos hacíamos más fuertes más cerquita de esas finales y ese título y finalmente empezamos a recoger frutos yo digo que muy rápido porque conozco muy buenos entrenadores que estuvieron toda su vida o gran parte de su vida intentando y no lo lograron yo creo que fuimos muy afortunados de poder ver resultados para mí en corto plazo si bien son seis años que llevo al frente de la dirección del equipo nacional pues eso es muy poco digamos en términos deportivos en generar un cambio desde lo que manifestaba desde la fisionomía desde la composición de variables antifométricas desde las variables de capacidades condicionales eso es muy poco tiempo y bueno y hoy digamos que sacamos provecho entonces cuando le respondía a Ricardo respecto al ejercicio que planteaba para potenciar la capacidad de desplazamiento en el agua y así para poner en contexto de pronto a los que no vieron el video básicamente Ricardo hablaba que propiamente de los delanteros yo le decía que había que ser un poquito más flexibles con eso porque para donde yo pues personal donde yo veo el deporte por la dinámica que tiene nuestro deporte no podemos seguir pensando que los porteros solo van a ser porteros al igual que los defensas y delanteros yo creo que esa flexibilidad esa plasticidad de nuestro deporte nos tiene que alejar de esos modelos tradicionales lineales porque es un deporte muy plástico es que se juega en tres dimensiones ningún otro deporte tiene esa particularidad y en esa medida tenemos que sacar provecho de eso y además son solo seis jugadores en el agua entonces si yo a esos seis jugadores obviamente les doy unos roles muy muy cerrados la realidad es que la dinámica que me puede dar ese espacio tridimensional se va a perder entonces yo apunto a pensar que y se lo manifestaba Ricardo en el video es hombre el que esté más cerca del arco que tape ese hueco el que esté más cerca de la posición defensiva que la haga no propiamente un jugador que acaba de hacer una acción cierta de pronto muy intensa en el ataque y le toca venir a respirar obviamente y fuera de eso si no va a poder respirar sino que a bajar a defender yo creo que esa plasticidad de nuestro deporte nos tiene que llevar a replantear la forma de nuestros esquemas y básicamente por eso si se podría pensar en no sé si en el replanteamiento no ya lo decía sino si eso yo creo que es el momento de plantear la realidad de nuestro deporte entender y caracterizar y a partir de ahí proponer todo esto tiene que ir acompañado de lo que realmente quieren ustedes como entrenadores yo yo no puedo decir que lo que hoy juega Colombia es la última palabra y la verdad absoluta porque mis jugadores han sido trabajados para darle respuesta a los deseos que yo tenía estratégicos como yo quería que jugara Colombia pero tal vez mis deseos difieren con los deseos del entrenador en otro lugar del mundo y eso no está mal porque nos hemos encontrado con modelos diferentes que hacen muy bien digamos tenemos unos partidos muy interesantes con esos equipos yo valoro mucho y digamos esa lo que decía Pacho ahora el creer en una idea y a partir de ahí obviamente jugársela y si eso me implica perder 27-0 25-0 pues no importa llegar al día en que gane con esa idea ¿cierto? y lo he dicho en algunos espacios vea nosotros la dinámica que hoy planteamos como equipo créanme que empezó muy diferente a lo que es ahora y es una cosa que muta es una cosa que se va readaptando a partir de las lecturas que hacen los equipos los rivales nosotros empezamos con una trencita y esa trenza encontramos que podía ser digamos cortada con posiciones defensivas digamos particulares entonces esa trenza la modificamos y esa modificación llevó a otra modificación y así sucesivamente yo por eso hoy considero y pensando en nuestro deporte tan versátil tan dinámico que nuestro esquema también es muy dinámico es un esquema que no no es uno dos y tres es siempre en la misma posición sino que es un esquema que se va a adaptar obviamente a la condición del grupo del equipo que está defendiendo entonces eso también lo hace muy difícil de leer porque nos ha pasado nos ponen entonces un bloqueo atrás pero ya entrenamos el jugador arriba nos ponen bloqueo arriba y atrás ya entrenamos el bloqueo del jugador al frente y si nos ponen los tres ya comieron los anzuelos ya estamos solos para definir entonces lo hace muy complejo poder entonces jugar a tapar o a darle respuesta a un solo esquema yo la pregunta que hacían ahorita que se la hacían a Pacho que la respuesta es muy acertada respecto a cómo plantear un partido nosotros nunca planteamos un partido para hacerle contra al esquema al rival nosotros planteamos un partido para desarrollar nuestro juego porque es lo que hemos creído que es lo que lo que hemos entrenado no vamos a ir a hacer algo que nunca que nunca hicimos en la casa nosotros a la casa en la casa es donde donde conseguimos los torneos allá vamos a la competencia esa que nos pongan la medalla propiamente es así uno no va a ir a hacer algo diferente a lo que ha entrenado eso ni prendiéndole velas a todas las vírgenes eso va a pasar no hace lo que propiamente entrena yo no entreno pensando en mis rivales yo entreno pensando en cómo ser mejor básicamente yo creo que desde ahí tiene que cambiar esa mentalidad y tenemos que creer que somos muy buenos y eso lleva tiempo obviamente creo que Paz ha trabajado mucho en eso en el tema del tema mental el tema de fortalecer de creer de dejar de pensar que somos los chiquitos porque puede que físicamente los llevamos pero en la cabeza somos muy grandes y hoy los ratificamos siendo campeones de todo lo que hoy se juega a nivel mundial y bueno Samuel tienen un reto ahora porque claro ya son campeones mundiales y seguramente aquí nosotros estamos hablando un idioma digamos digamos del lenguaje pues en español y el idioma del rubio es latinoamericano si se quiere compartiendo con ustedes pero seguramente los noruegos los nórdicos y alemanes están pensando ahora cómo cómo cambiar sus esquemas y ahora volver a retomar el título del próximo mundial ¿no? entonces es un reto para ustedes pues para Colombia tanto en Sub-21 como en Mayores como en Orca mantenerse allí porque claro el modelo el esquema o las maneras de contrarrestar su juego ellos ya seguramente las irán estudiando y va a ser cada vez más difícil mantenerse allí porque el factor sorpresa quizás que fue el que ustedes aplicaron en los últimos años ya ellos ya deben estar tomando la medida y bueno pasa con todos los equipos digamos en casi todos los deportes ¿no? y un momento tope pasó a Molde la pasó a Noruega y bueno ya por diferentes cambios pues llega otro estilo otra generación a imponerse y otro país otro club entonces un poco bueno creo que ya me imagino que tú estarás pensando ustedes estarán pensando cómo reinnovar para que cuando vuelvan a ir a un campeonato ya ellos se estén esperando una cosa ya tengan un as bajo la manga allí para que puedan seguir en el tope porque lo más difícil ahora es mantenerse total total Miguel claro somos conscientes de que obviamente somos el rival a vencer por todo el mundo pero nos gusta ese reto yo creo que y lo vimos al día siguiente ya estábamos viendo partidos otra vez todavía nos falta mucho yo considero que todavía tenemos que avinar muchas cosas para ser aún más contundentes como equipo somos afortunados lo digo porque tenemos una generación muy joven que hoy obviamente nos representa los viejitos ya no somos muchos la verdad que cambió creo que la baraja por ahí ya hoy los chicos son los que propiamente tienen el mayor volumen de jugadores en la selección y creo que siempre lo trataremos de potenciar siempre nos gusta tener ahí jugadores jóvenes que sabemos que son el futuro pero sí claro eso es evidente es el reto ahora continuar creo que fue el reto después de obtener Berlín por primera vez en la Champions Cup ir al Mundial y ratificar y volver a la Champions y volver a conseguirlo ahí vamos creo que lo estamos cumpliendo hasta ahora y eso solo se logra obviamente con el trabajo responsable disciplinado entendiendo donde fallamos a pesar de que se haya conseguido el título siempre hay cosas por mejorar y nosotros nos digamos que todas esas cosas las reconocemos trabajamos propiamente para potenciar entonces eso bueno que puede ser aún mejor y bueno esperemos a ver con lo que se venga y como nos seguimos comportando como equipo espero que de la misma forma o mejor gracias Samuel bueno no sé si hay más preguntas y vamos a estar aquí una hora hora y media ya tenemos dos horas pero bueno se pasa rápido y se pasa bien hablando de rugby Leandro tiene una pregunta Leandro Castellano está subiendo la mano ahí si quieres tú mismo la fórmula si Miguel tengo una pregunta para Samuel o para Pacho para quien nos responda como trabajan la parte psicológica en el equipo en la selección y en orcas para que no hayan como desmotivaciones o confrontaciones entre entre los jugadores entonces como la pregunta es como traen esa parte emocional de los grupos del grupo yo puedo decir algo pero Pacho yo creo que es el más fuerte para hablar de la parte psicológica yo hablo desde el equipo desde la élite yo creo que es importante identificar los roles cuando un equipo identifica a un líder y obviamente toda esa cadena que se digamos que se genera a partir del líder es poco probable que que se generen digamos situaciones tenemos pero son son cosas de juego que no no trascienden pero es muy importante el tema de de tener un líder fuerte que pues que cuando tenga que hacer sentir lo haga pero que también sea muy cercano a un grupo que sientan esa confianza también de de ese líder de ese acompañamiento y todo lo que puede compartir un líder creo que en el grupo nuestro grupo eso es muy claro y se respeta y a partir de ahí creo que que es lo que permite entonces esa armonía como equipo como hermanos propiamente y fortalecer bueno actividades se han hecho Pacho puede hablar de eso pero es creo que es también en como el líder llega a su grupo y como como puede compartir las ideas cuando una idea digamos por parte de esa persona que te está orientando es muy fuerte y y vos y vos entendés que 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 esa idea de esa persona esa persona se la está creyendo al 100% creo que eso se transmite también a los jugadores ¿cierto? ejercicio bueno Pacho Pacho puede hablar ahí ya de ejercicio y todo el tema este me meto ahí la cucharada con lo que dices Amo es muy importante ese respeto y y como entender cómo funciona el equipo ¿cierto? respetar no quiere decir que no vas a divertirte a pasar bueno porque igual esto es un juego pero sí entender como como si estás ahí y si esa persona está ahí como entrenador entonces dejar que el plantee lo que está planteando y creerse ¿cierto? porque si si hay un equipo y tres no se la creen eso no es un equipo ¿cierto? de eso ya no hay nada es un equipo fraccionado es muy importante todos como dice mucho Samu todos jalar para el mismo lado ¿cierto? creer en el que está ahí trabajos psicológicos pues hay muchos de eso hay muchos de eso sí hay bastante documentación a nivel deportivo los más conocidos pues es visualización es como el más el que más se conoce entender cuáles son tus componentes para llegar a a un logro que es lo que llaman por ahí equipo de triunfo entender que hay una familia que yo creo que que en este empezar a empezar a ganar a ganar torneos internacionales fue bien importante entender el rol de la familia dentro de dentro de de los equipos de nuestra familia de tu padre de tu madre de tu tío con el que ayudar vicularlos a a estos procesos es bien importante la parte física entender pues como todo ese rol del equipo de triunfo que son tus compañeros tu familia los allegados inclusive hasta los fans que llamamos o hinchas del deporte que no son deportistas es como todo todo un círculo muy grande ejercicios para hacer pues eso sí hay muchos muchos pero lo más yo creo que lo más importante es es uno que está a cargo se la crea y transmitir esa creencia a ese grupo que está siguiendo o a ese equipo que te está siguiendo en este caso yo no soy jugador del equipo de sus 21 por obvias razones pero soy el que está a la cabeza y si yo no me la creo de ahí para abajo nadie se la va a creer entonces tengo que estar mentalizado de que si vamos a lograr tal cosa de que si vamos a hacer tal esquema porque eso parte del día a día en cada entrenamiento de que planteé una jugada y posiblemente a Dalí pero yo me la estoy creyendo ya entonces cuando la ensayamos todos la van a hacer con gana entonces yo digo no es que mira pensar una cosa que pronto que tal vez nada pues hay que llegar como con todas las con todas las ganas a esas cosas a esos detalles después del entrenamiento no es solamente para cumplir esa mentalidad si voy a ganar voy a ganar voy a ganar no eso es como paso a paso como se entrena en la parte física se entrena en la parte mental cada entrenamiento tienes que estar mentalizado en eso que vas a ganar gracias Pacho estaba preguntando levantando la mano aquí Arne y Ronald una sola visión desde el punto de vista de lo que es el juego ahora y que ahora hay un medio de comunicación que lo transmite y que podemos ver los juegos más en vivo incluso los torneos de sentados en nuestra casa y a eso y a eso voy ¿cómo ustedes se perfilan como entrenadores a esta nueva versión del rugby 2.0 desde el punto de vista de lo que originalmente conocimos con el intercambio de juegos a incluso ver los juegos ahora en pantalla y ver esquemas un poco más fáciles para los estudios de los ataques ¿cómo ven esa visión de ahora del rugby a través de los medios de comunicación? Bueno la verdad pues digamos que yo lo veo como una ventaja ¿cierto? como una ventaja que disminuye la distancia entre fronteras si podemos llamarlo así de hecho ha sido la forma como hoy nos 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 mantenemos conectados con el deporte ¿cierto? y de lo que hablaba Pacho el tema de visualización creo que que nomás este encuentro aquí digamos que hace parte de esas de esas ventajas que está generando todo esto estoy seguro que si esta pandemia nos hubiera dado es muy poco probable que estuviéramos por aquí conversando y tan conectados como con la situación sé que vamos a volver pero sé que digamos que toda esta dinámica nos va a permitir y por un lado obtener más información de de todos estos equipos a los que nos vamos a enfrentar y por otro lado también va a ser un reto el poder el poder nos mantener porque obviamente estos insumos como entrenadores sabemos que son muy útiles para obviamente alimentar la estrategia de grupo todo lo que lo que genera obviamente enfrentar estos equipos top creo que anteriormente solo teníamos la posibilidad de de conocer cómo se estaban dando las dinámicas en estos países potencia eran los campeonatos hoy podemos todo el año tener acceso a esos partidos top a esos partidos definitivos y aprender mucho de ellos lo veo como una ventaja lo veo como como algo que se tiene que incorporar al tema de entrenamiento algo que debe hacer parte de la planificación semanal porque es a partir de ahí entonces que si bien estamos muy alejados de donde de pronto hoy se mueven los los equipos digamos que nos pueden dar bastante competencia ahora mismo creo que estos videos entonces nos permiten mantenernos ahí yo creo que al día con todo esto que pasa también creo que el tema de grabar y de transmitir pues como parte de verse y aprender de ellos pues si de uno de verse jugar es diferente a lo que vos pensás jugando lo que en realidad pasó a veces pues es una masacre y cuando vas a mirar el video nada más había tres ahí jugando es muy importante para para la difusión y para que esto crezca es bien importante que se transmitan torneos que se transmitan videos que se monten canales pues eso es para la difusión importante porque una persona del común no va a ver un partido de rugby porque es muy difícil de ver a ver que haya una pantalla gigante en el estadio pero entonces si eso no se transmite pues la difusión de este deporte va a ser en realidad muy compleja yo creo que es en un tema que estamos atrasados que hay que acelerar bastante para que esto se pueda difuminar por toda América por todas partes para que crezca para que crezca más rápido la cosa gracias por la pregunta Ronald y Samuel y Pacho por su respuesta no sé si hay más preguntas de los participantes si podemos estar un ratico más acá si no pues bueno esto es un conversatorio también quería aprovechar que veo aquí a Osnela hace rato y no me había saludado Osnela García bueno para que nos dé un saludo y un poco tu experiencia Osnela hablando del tema familia que lo comentaba Samuel Osnela García es una jugadora venezolana que viene de una familia también de Rupes Subacuático su papá Oswaldo García que fue también entrenador de la Selección Nacional Femenina de Venezuela del Deportivo Galicia su hermano Oswaldo José que está ahora viviendo en Bogotá jugando con Castores en el equipo élite allá ok Ricardo déjame conversar con Osnela y ya te doy la palabra y bueno Osnela estuvo no sé si está activa todavía bueno con la pandemia también trabajando con Orca en los semilleros haciendo un trabajo ahí importante pues bueno tuve la oportunidad de viajar a la Champions Cup también con Orca femenino que bueno para cualquier jugador de cualquier club pues es el torneo de equipos más grande del mundo cuéntenos un poquito Osnela tu experiencia en Medellín cómo fue cómo ha sido ese trabajo allá también has aportado a varios equipos en la parte nutricional por tus estudios en nutrición y cuéntenos un poquito bueno brevemente pues tu experiencia y bueno algunas recomendaciones que también se las vamos a pasar a los compañeros de la parte nutricional que es importante que no nos hemos tocado aquí y bueno tus palabras en este en estos conversatorios hola ¿cómo están? bueno ¿cómo es Miguel? yo soy Osnela venezolana en ese momento soy parte del Club Orcas aunque tuve un tiempo como parada con el equipo y así volviendo en esa cuarentena como a retomar un poco los entrenamientos con el club nada como atleta pues obviamente ser parte del Club Orcas es algo muy grande por el tema deportivo algo que nosotros digamos que desde Venezuela seguimos mucho el rugby colombiano desde desde los inicios porque siempre han sido los que nos han como incluido en el deporte de nosotros entonces yo creo que como atleta ser parte del Club Orcas es algo muy grande es algo que uno tiene como la facilidad de aprender mucho más fácil yo creo que siento que de pronto comparando los jugadores que empiezan en un deporte ¿me oyen bien ahí? yo te escucho perfecto perfecto ah listo bueno hablando de que por ejemplo en comparación a lo que sucedía que en Venezuela uno empezaba a jugar rugby y por ejemplo tenía tres años jugando rugby la evolución o la o el modo en el que aprende la facilidad una persona que ha jugado en Venezuela en comparación a esos mismos tres años de rugby en Colombia se ve mucho la diferencia por el tema de la cantidad de partidos que se pueden tener del entrenamiento pues muchas cosas entonces yo creo que por ese lado ha sido bastante beneficioso de parte del Club en el 2017 tuve la oportunidad de ir a la Champions Cup una experiencia increíble porque pues siempre viéndolo desde la casa siguiendo el deporte y siguiendo todos los partidos poder verlo poder participar en eso fue algo increíble además que subimos un muy buen resultado que hemos de terceras en ese momento entonces fue una experiencia muy chévere muy agradable en el tema de familia pues sí mi papá y mi hermano son atletas también de rugby pues mi papá en ese momento no está jugando porque sigue en Venezuela entonces ya por ahora está como parado pero siempre se mantiene informado entonces en el tema de reglamento siempre siempre hay pendiente de reglamento y con mi hermano pues también siempre que se ha mantenido entrenando desde que llegó a Colombia también se mantiene entrenando entonces ha sido como muy importante tener a la familia dentro del deporte siempre en el tema de entrenadores estuve en el dirigiendo digamos la categoría de iniciación del club orcas con niños desde los 4 años hasta los 12 años tuvimos atletas digamos que lo complicado del entrenamiento con niños tan pequeños es que de 4 años a 12 años hay mucha diferencia entonces toca toca hacer unos entrenamientos en los que se puedan involucrar a ambas edades de todas maneras toca hacer pues como que siempre tener un apoyo como de otra persona para poder diferenciar un poquito las edades de pronto niños de 8, 9, 10 y 11 y 12 van bien y de 7 hacia abajo digamos que se tienen que separar un poco las edades pero de otras maneras es complicado por el tema de que todavía no es en esa edad no es un deporte tan masivo entonces y obviamente siempre enfocándolos de la parte lúdica o sea todo a través del juego no puede uno llegar y decir bueno van a ser 8 piscinas 5 rebotes o pistones no nos vamos a poner en esa situación porque no es tan divertido para ellos entonces afortunadamente hay un atleta en ese momento que empezó con nosotros en la categorización que se llama Isabela Posada que ella ahora en ese momento fue al campeonato en Cartagena de Sub-21 en el que quedaron de campeones entonces como que ya uno puede ir viendo la evolución y los progresos desde niños muy pequeñitos ella empezó a los 10 años si no me equivoco y en ese momento fue parte del equipo que representó en el campeonato Sub-21 y bueno y esa es la parte nutricional es un tema bastante extenso la verdad hay muchas cosas a tener en cuenta para el deportista y sobre todo en el tema de competencias porque las competencias del rugby no son como ojalá fuera un partido por día y al día siguiente vas y juegas y descansas todo el día sino que tienes en el mismo día pues tener 4 y 5 partidos entonces hay que tener de moción en cuenta la alimentación para el momento del torneo de lo que se haga que vas a comer antes que vas a comer después y yo siempre les recomiendo a todos los atletas que evalúen primero cómo es durante el entrenamiento cómo le funcionan ciertos alimentos para luego aplicarlos en la competencia no llegar a la competencia a probar pero bueno ya más adelante se podrá hablar un poquito más de la parte nutricional en el rugby que me parece también súper importante igual que la psicológica y obviamente el entrenamiento físico gracias Josnela y creo que es una cosa importante que hay que tomar en cuenta no sé si antes que dar la palabra a Ricardo para sus preguntas si lo Pacho o bueno cualquier entrenador a veces hacen como simulacros de campeonatos por ejemplo un fin de semana sabes que tienes un torneo de aquí a 15 días y que en un torneo vas a jugar como hizo Nela un partido a las 10 de la mañana otro a las 3 otro a las 7 de la noche quizás no sé si lo implementan o lo han pensado o lo han trabajado hacer como jornadas que recreen un poco ese ambiente competitivo y esa secuencia de partidos que puede ser hasta 2 o 3 en un mismo día durante la elección y que por pues por temas de espacio es muy complicado pues como generar ese como esa idea lo que se hace es que se se pone el equipo que va a jugar el torneo por decir no sé un mes antes depende cuando esté conformado 15 días antes un mes y medio antes se conforma el equipo y se pone a jugar contra el otro equipo entre nosotros la élite es la A y la B en los sub-21 es el sub-21 contra el equipo de la B por ejemplo contra la élite o el equipo femenino sub-21 contra la élite de las mujeres entonces lo que se hace es que se juegan en conjunto pero generar tanta cantidad de partidos en un día es complicado por el tema de espacio uno en el entrenamiento en realidad juega son dos horas primero jugando seis, siete partidos y le da a full entonces pues hablo partidos por tiempo diez minutos doce minutos entonces en realidad eso sí recrearía pues algo algo parecido a un torneo que es una carga fuerte en un lapso de tiempo muy corto agregando eso que dice Pacho de pronto en un día de entrenamiento de dos horas se puede tomar en cuenta eso partidos de doce minutos con descanso muy cortos entonces evaluar que se comió antes de ese entrenamiento de dos horas en el que se van a hacer varios partidos corticos evaluar que se comió a ver si eso sí funciona digamos como que no le dieron ganas de vomitar o quedó con muy poca energía o por ejemplo evaluar qué se puede comer entre partido y partido en los momentos de descanso por ejemplo eso puede ser también una buena opción para los casos de cuando no tenemos tanto tiempo como para hacer una simulación de torneo en un fin de semana sino de pronto en un día de entrenamiento que dura las dos horas entonces hay picar varios partidos sigamos gracias Juanela bueno Ricardo tus preguntas y no sé si alguien tiene alguna más o si no bueno después de Ricardo ya vamos despidiendo pues ya tenemos ya más de dos horas casi dos horas y media y bueno sabemos que hay otras cosas que hacer yo me quedaría aquí todo el día pero también no abusemos del tiempo de todos y bueno Ricardo ya no sé qué horas allá a las dos de la mañana yo no quiero ni mirar el reloj a ver Pacho Samuel ustedes que que son los que más experiencia internacional pueden tener aquí en este grupo hay una una pregunta que que la verdad les quiero hacer es que con la con la cantidad de oros que tienes vos y colgando detrás quedo unas quedo tres medallas ahí detrás tuyo Pacho que que te motiva a seguir aquí hoy a qué te motiva a ser mejor entrenador y lo mismo para para Samuel que 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 es eso que los hace cada día levantarse yo no sé seis de la mañana ir a correr ocho de la mañana estar nadando o o leer o ir a internet e investigar que que es esa motivación yo creo que es lo que llamamos acá cada vez es como como que ese man se enfermó ese man ya está enfermo lo picó el bicho mejor dicho lo que llaman pues como comúnmente como la pasión cuando pues cuando yo arranque a jugar yo venía de natación y hacer triataje un poquito el sentido de equipo estar con los compañeros y que sea un juego lo hace en realidad como una algo diferente pero pero esa motivación en realidad tiene que partir de algo individual que vos no puedes es complicado generar motivación en alguien que no quiere si alguien no quiere vos le puedes hacer lo que quieras y eso no va no va a pasar a nada entonces es como como esa pasión por lo que uno hace por lo que uno ama yo estoy ya mucho rato y creo que todavía ha sido igual en película que desde el principio es pasión y amor por lo que se hace que en realidad no nos pagan por esto pero como dice Samu nos la tomamos como profesionales entonces estar apasionado por el tema y seguir y seguir y mejorar cada vez más y ver videos entonces yo creo que es como ese tema más más arraigado ahí y eso yo creo estoy totalmente seguro que se transmite en el resto de los compañeros ¿cierto? y compañeros de equipo y compañeros de como alumnos como los 21 y eso se siente ¿cierto? esa pasión se empieza a sentir y se empieza a transmitir y muchos de los que hay ahora en la élite y digo élite de orcas masculina y femenina se sienten ya como con ese dicho por dentro que uno dice y salen de entrenar y seguimos hablando de rugby y vamos a comer y seguimos hablando de rugby y vamos a la casa y nos copiamos algo de rugby es como ese es como ese en película no sé cómo llamar eso una enfermedad algo pasional algo pasional es como un amor ahí de por vida y por ejemplo para mí todo ir alrededor del rugby mi empresa mi familia mi esposa todo ir alrededor de eso ah ya vieron que acá no es mi esposa bueno mi novia pues mi novia ya brincaron ya brincaron ya brincaron yo creo que yo creo que es eso 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 te lleva pues como que la vida te va llevando hacia el lugar donde más querés como lo más disfrutado entonces yo creo que esa pasión se transmite y se va pegando se va pegando con el tiempo gracias Pacho no sé si Samuel Samuel sigue por ahí es que Samuel está está reformando la cara si se está resigudando también bueno también quería agradecerle por eso este bueno no sé si hay alguna otra pregunta alguien quiere comentar algo más si no pues bueno vamos despidiendo de verdad gracias a todos por su participación voy a escribirle a Samuel allí a ver si por lo menos para que regrese aquí no sé si quieren abren sus cámaras para tomar una fotito aquí en el al la pantalla los que se quedaron hasta ahora lo muestro lo muestro lo muestro acá se apareció todo no si están ahí están ahí las asistentes de cama qué pena Samuel que no aparece ya venga Samuel por favor están en trasteo qué pena me están llamando me están llamando todo el mundo haciéndole preguntas no bueno esperen hola había preguntado Ricardo que no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta bueno qué los motiva qué los ha motivado a ti a Pacho que ya tienen tantos años en la disciplina y yo además como jugadores como entrenadores a levantarse todos los días a entrenar a trabajar como lo decía Pacho también esto no es un deporte que pues que les dé grandes remuneraciones económicas como entrenadores y eso también es lo que queremos un poco cambiar queremos un poco cambiar ese tema obviamente somos deporte amateur no somos profesionales hay unos intentos que se están haciendo con el tema de la de la de la de la Euroliga no sé si bueno también un poquito antes de pedir que nos comente un poquito esa experiencia que tuviste lamentablemente hubo un parón por este tema me imagino que el equipo de Rusia de Moscú les paga a todos a los jugadores de Colombia el tiquete no sé explícanos un poco eso para ir concatenando estas dos cosas pues ¿cómo hacemos nosotros para que el rugby subacuático y nuestro trabajo como entrenadores inclusive más allá nuestros deportistas pues se vayan generando estas ligas o alguna manera de semiprofesionalizar este deporte y que lleguen sponsors hay uno de esas dos preguntas pues ¿qué los motiva? ¿y cómo tú ves el tema del rugby y la labor del entrenador y del deporte en camino a que bueno no vamos a hacer nunca como el fútbol quizás pero hay que ir pensando en que se generen esos espacios para que el jugador tenga también una remuneración o por lo menos no pague todo su bolsillo bueno pues el tema de motivación yo creo que pues nace yo creo que de cada uno propiamente y es el disfrute de lo que se hace yo creo que a mí me motiva el poder ir a disfrutar la hora hora y media las dos horas que jugamos poder obviamente enfrentarme con con otras personas que tienen ese mismo disfrute y poder mostrar que que no sé que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien yo creo que esperar a que a que alguien no es complejo a mí me motiva propiamente es el el momento el tirarme al agua el poder el poder obviamente hacer lo que hacemos cuando estamos ahí para mí esa es mi motivación más grande más que es muy bacano el tema de los torneos todo obviamente uno lo disfruta mucho el tema de de las competencias cada 10 12 semanas bueno todo este poder encontrarse con amigos de todas partes pero para mí por encima de eso está el día a día el el de verdad que me gusta me gusta tirarme me gusta lo que siento cuando juego y en esa medida lo que me mantiene conectado y si soy una compañera de triunfo pues obviamente eso también se va volviendo en una una infección como decía Ricardo al inicio cierto entonces la realidad es que sí esa ha sido mi motivación a modo personal el disfrute respecto al a cómo cómo vernos de pronto más profesionales es muy complejo y yo creo y yo creo que nosotros en el momento en que en que dejamos de esperar tanto y nos dedicamos solo a disfrutar y hablaba de esperar de los apoyos de que nos vieran más de que no nos confundieran con otra cosa y cuando dejamos de esperar tanto por ahí creo que nos volvimos aún más profesionales eso tendrá que venir por añadidura con las cosas que se van haciendo de hecho el año pasado tuvimos apoyo 100% para viajar a las Champions en noviembre por parte del Estado sin hacer mucho simplemente siendo fieles a lo que queríamos hacer conseguimos un título mundial eso hizo un eco y el Estado nos apoyó yo creo que son cosas que se vendrán obviamente por el compromiso de los que estamos hoy acá son cosas que definitivamente no es salir y y empezar a tratar de convencer a todo el mundo es trabajar nosotros como trabaja cualquier otra disciplina hasta que finalmente yo creo que suene tan duro lo que estamos haciendo que nos empiecen a apoyar yo no creo que el camino no es ir y empezar a tocar y comprar y bueno creo que el camino es nosotros desde nuestra posición hacerlo de la mejor forma y a partir de ahí entonces yo creo que eso genera el eco suficiente para el apoyo cierto el tema de la Euroleague ellos la hicieron al contrario pero porque tenían capital cierto cuando uno tiene el capital pues uno simplemente compra todo y bueno y si me ven bien y si no pues digamos que igual tenemos con que solventar esa inversión es un grupo de de gomos de gente que le gustaba mucho el deporte que gusta mucho el deporte con poder adquisitivo obviamente en esa medida entonces ya hoy creo yo por el el ruido que se hace con nuestro deporte pues ellos están empezando a recoger entonces sus frutos propiamente de de tener sponsors y demás y ellos pagan todo mira que que sin buscarlo entonces ya hoy con el trabajo serio que se ha hecho aquí en Colombia pues hay cuatro colombianos jugando esa esa copa todo pago llegamos tres cuatro cuatro días antes estamos nos tratan muy bien jugamos el fin de semana dos días para conocer la ciudad y de vuelta otra vez a aquí obviamente a nuestra vida cotidiana pero y eso es algo pues para nosotros es muy valioso es cierto yo creo que es el sueño de cualquier jugador que está a este nivel que está tan tan interretado con el cuento como lo estamos nosotros es llegar el día en que te paguen todo por viajar y bueno eso hoy lo estamos viviendo sin buscarlo como lo digo al menos de manera directa ha sido propiamente a partir de recuper frutos de un trabajo muy serio y muy disciplinado obviamente y ante todo el disfrute bueno gracias Samuel y creo que bueno con esto podemos dar por terminado este conversatorio esperemos bueno luego hacer otras cosas en este sentido de académicas de promoción de verdad que muchas gracias a todos los participantes a los que no tienen la cámara abranlo ahorita pues para así tomar la foto le doy las gracias nuevamente a los directivos que están aquí William Peña presidente de la Federación Colombiana SEMA Zona América Oscar Ruiz Cubillán presidente de la Federación Venezolana vicepresidente SEMA Zona América y bueno todo el equipo que ha hecho posible esta capacitación a ustedes mismos por participar de verdad que bueno esto es un un digamos un primer paso en este tipo de situaciones que queremos generar para para que el deporte crezca para generar espacio Juan José que está abriendo la cámara también gracias también por estar aquí ese apoyo institucional que nos están dando también es importante para para seguir adelante para generar más confianza en nuevas capacitaciones y bueno este equipo Susana gracias siempre por el apoyo de estar aquí también presente y bueno por por formar parte de esto y bueno a todos todas las personas que conozco que conocemos en persona que de tantos años pues hemos podido compartir esta disciplina y Luis Aparicio que está por allí también compañero de equipo que también está en Chile bueno y los compañeros que se están uniendo Telmo que está allá también en Santiago de verdad que muchas gracias por participar los compañeros que están en este curso Laura y Freddy también bueno que siempre también con gran con gran entusiasmo han llevado del rugby a donde están y esperemos que en Cartagena sigan adelante y sumen otra ciudad y otro departamento al país ya es por ahí William está contactando a Freddy a ver qué hacen así que bueno muchas gracias a todos no me queda más nada que agradecerles nuevamente Samuel y Pacho por todo su conocimiento por su gran disposición como le decía Juan José tener la oportunidad de conversar con campeones mundiales de una disciplina creo que en pocos deportes quienes se están empezando a formar o quienes tenemos digamos un rol digamos no tan no tan relevante en el mundo pues no tienen esa oportunidad así que bueno muchas gracias a todos voy a tomar la fotito aquí voy a tomar la fotito aquí gracias por estar acá les voy a compartir luego la grabación y a las personas que nos que bueno que lo vieron por YouTube cuando lo vean acá estamos abiertos a seguir generando estos espacios a seguir compartiendo este deporte todas las actividades subacuáticas y bueno gracias de nuevo no sé si alguna palabra última palabra por allí alguno que quiera micrófono para ustedes y si no pues bueno nos vemos en la próxima muchas gracias hasta luego chao chao saludos a todos chao hasta luego gracias a Miguel por el espacio a todos por su participación y vamos adelante con el ruto un feliz día hasta luego gracias igual chao para todos un feliz día un feliz día